para cantar en tiri y se me olvidó ponerle llegó el el mascot junto con el perro se me olvidó llegó el mascot pasto de la cdp pero se me pudo el más pasto perro de la cdp ahí faltó el perro ahí faltó el perro y es que hoy quien anda por aquí quien anda por allá saludos saluditos y ya llegamos y ya nos vamos gracias a no perdón cdp que nada por aquí ya temí ya te vi ya te vi que no se haya escondido detrás de la pantalla que haces que estás haciendo tú quien está detrás de la pantallita vamos a aprender la camarita listo está si dice hola mi buen fer saludos saludos mi buen fer como estas bienvenido mi buen fer sad boy ya listo para unas partidas o que lo que ya listo para unas partidas o que lo que ah ya estoy estoy aquí está todo listo y preparado sí está todo listo y preparado sale pues hola gatita cómo estás miau cómo estás gatita qué es lo que gatita sí dice la conga eh allá llegó ringuito también por acá gatita gatita mi buen ringuito mira qué bonito qué bonito los andamos viendo hoy andamos hoy nos toca hoy nos toca partidas con un crack que ustedes ya conocen con un crack que ustedes ya ya lo han tocado digo ya han jugado con él es el famosísimo famosísimo perro gamer vamos a darle vamos a darle la bienvenida aquí en la sede vea el perro ay perrito tus hijos volan tus hijos volan hola hola perro cómo estás y yo por qué ah sí nos vamos a ir nos vamos a ir bien galanes con esos trajes hola mi buena Liz no ando de ánimos tío qué pasó mi buen sad boy por qué sí por qué sí no veo el poste de la cara no veo no veo la cobija de la carelli o la toalla ah con mi patrón inviten claro que sí vengase mi buen sad boy vengase para acá vengase para acá ocupamos saludos mi buen perrito ahí llegó ya llegó el perro ahí está el perro ahí está el perro el perrazo de perro ahí está a perder puntos ya ha dicho a perder puntos a perder unos puntitos no más unos no más unos cuantos saludos para mi buena rivers aquí tenemos al perro perro saluda a la banda perro saludos a la bandita saludos a todos hoy estaremos hoy estaremos de este lado jugando con el buen perro gamer estaremos dando dando show una dos tres cuatro cinco ahí unas dos horas no perro que si unas dos horitas está bien unas dos horas o nos aventamos o nos aventamos tres horas o que jajaja si a las once yo iré a Scream y tengo que cargar el teléfono las once nueve ah si cierto va tienes una hora más tienes una hora más que pasó mi buen perro que onda como anda aquí está ahí con tu patrón mira patrón ahí está el patrón ahí está el patrón con todo respeto con todo respeto el perrón y el chofo sandy chofo saludos para mi chofo sandy su fan número uno de la conga dice mi buen guillermo dice no ando de ánimo a ver ahorita que nos dice con mi patrón inviten llegó tarde la conga dice mi buen javier urdado entro javi chupa la perro dice mi buen javier como va su lunes va bien va bien hoy nos toca una colaboración con perrito ya tenía rato que no hacíamos colaboración creo como hace quince días o hace como tres semanas si no ya tiene ya tiene rato ya tiene un rato bueno si porque de colaboración si porque partidas a lo mejor se ve echado una conmigo dos pero colaboración de todo el stream no no aprendiste tu perro no aprendiste tu ya aprendí ya aprendió el perro ya aprendió el perro vayan a saludar al perro que anda en vivo y en directo va bien mi buena rivers va bien vas a echar partidito que mi buena rivers y ahorita entras mi buen javi ahorita entra ya sabe que si mi buen javi ya sabe que si igual renguito quiere entrar a una partidita falta el poster de la carelli falta el poster de la carelli ahora que el perro regrese a guatemala el si va a poner el poster de la carelli ahí atrás el si lo va a poner ya no hay eventos vale pero hay eventos adonde tu quieras adonde tu quieras adonde quieras adonde quieras quiero adonde quieras quiero hoy si juego ya dijo mi buena lisa ya dijo ya dijo aquí te esperamos chihuas el chihuas chejo que paso mi buen chihuas bienvenido chihuitas saludos al buen chihuas te manda saludos javi mi buen perro el javis ya llegó tu ya llegó tu picador rally ah no no tu funda tu funda perdón aquí estoy aquí está tu picador rally ya sabemos que tu eres la funda más gente a ese rally le gustan las señoras al rally le gustan las señoras le gustan la irma la irma esa pinche irma quiero que me presenten a la irma y no más voy a tener que ir con perro va con perro va seguido allá va tu stream chula gente si allá atrás se queda a ver si llega ayer fue necesito pasar necesito pasar a tu stream necesito pasar a tu stream para ver a la irma a ver quito y se la quito al rally que tal y se la quito al rally de una vez ya caliente ni se siente esa carelli ya no genera ya pasó de moda ya están saliendo nuevas vea que si compadre por eso se fue con el santa fe clama por eso ya anda allá con el santa fe para que le agarre no todavía agarra esa mujer todavía agarra ya estoy de vuelta miau y su gatito a su pinche medre dónde está la gente está la gente que ya empieza a sonar la bala ya empieza a sonar la balita la bala la bala la bala oye 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 escuché algo Si Tengo un aviso Tengo uno aquí ¿Cómo fue? Sigue yendo caminando ¿Por qué cayeron dos squad, creo? Un chaleco Tengo Y ya no puedo revivir, ¿no? Ah, cabrón ¿Por qué? Si ya no puedes revivir Si ya vamos a morir, vamos a salir No, humano ¿A poco no? ¿Ya quitaron el ¿Ya quitaron ese mal o qué? No, humano Allá va gente Va de ese lado Aquí tengo uno Por todos lados anda corriendo la banda Por todos lados anda corriendo la banda Y yo Y yo que no le disparo a nadie ¿Cómo fue? Oye, ¿en qué momento quitaron el evento? Me metí a... ¿Ya lo quitaron el evento? Ese perro que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo quitaron? Ah, yo pensé que me había metido a no clasificatoria Dije, no, humano Aquí ¿Dónde están ellos? Acá ¿Dónde están ellos? Acá El grande es el Spanish y el Fofo Sí Sí, sí, sí Ahorita esos dos brothers andan ahí con todo peleándose Ya llegó alguien Ya llegó alguien ¿Cómo que ya llegó alguien? Aquí tengo tres conmigo No, humano, Chofo Ahí te voy, compadre Aunque sea regalar mi kill Pero ahí voy Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Ahí te voy Ahí te voy, compadre ¿Dónde están? ¿Dónde están, Chofo? A ver, marca, 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 marca ¿Qué quiere esta caja? A ver si no me maté No veo a nadie No veo a nadie Mira, yo ya ando corriendo por aquí, por allá Estoy viendo nomás a Chofo ¿Qué anda la cara de verga? A la Karil en la mira, puro viejito desahuciado como el paste ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues no es para eso o qué No, ya ni globito hay ¿Qué onda, Gómez? Ya ni globito hay, no puede ser Ya ni globito hay ¡Ah! No ¡Chinga, es un edad! ¡Talaga, está aquí! ¡Ulala! Sí, sí, lo recuperas, sí, lo recuperas Sí, sí, está aquí, está aquí Cuidado, Chofo, eh Que por aquí hay uno No, man, ahora sí Ahora sí tenemos que ir para arriba ¿Quién es más de ahí? ¿Quién es más de ahí? Acá con nosotros yo tengo uno ¡Ah! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 la azotea, hijodita! ¡Para traer cada madre! ¡Hola, hola! ¿Qué es uno aquí todavía, carajo? Se fue el evento, gatita ¿Le vamos a pie? ¡Ay, güey! Si quiere Está aquí arriba, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh! La chuchita la bolseó De mí casi me quitan todo ¡Uf! ¡No mames! Sí, el perro Está arriba, ¿eh? Está arriba en una satira Vamos a ver Bueno ¿Hay otro? Llega más gente ¡Ven, perro! ¡Abre, abre, abre! Llega la Karely Karely ¡Thank you! ¡Pudí su madre, bro! ¡Vamos, con los dos! ¡Vamos, porque! Tenemos uno Un boi aquí Todo el viejo Como Como el viejo Y todo el capi ¿Dónde como él? ¡Su madre! Lo pude matar ¿Cómo? ¡Lo pude matar! ¿Cuál evento? Ya lo quitaron Ya lo quitaron Ya quitaron el evento ¡Sí! ¡Moré! Ese vato me mató ¿Dónde está? Ya lo vi ¿Dónde? Está abajo, está abajo ¡Hijo de mí! ¿Ahí fue de ustedes? ¿Ustedes se lo llevan o no? Está aquí abajo Son dos ¡Ah, suerte, Iván, creo! ¡Suerte, Iván, te va! ¿No es que uno? ¡A la carga, a la carga, a la carga! ¿Viene otro? ¡No! ¡No! ¡Vale, no puede! ¿No se murió? ¿Vas a invitar? Sí, ahorita se va a invitar Se murió perro ¡Chim! ¡No, me remato, wey! ¡Chim! Ya no se puede revivir ¡No, ya no se puede revivir! Vale, chitas El que llegaba a la laguna Ya somos las seis Tú dijiste que vas a jugar a las seis A las cinco Y eso Por eso es que ahorita venimos ¡Hola, hola! ¡Saluditos a los que van llegando! ¡Saludos a la gente que va llegando por acá! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! Igual ahorita te vas a invitar, eh Pues nomás quedamos vivos aquí Nomás quedamos vivos ¡Hombre! Unas resgalladas que le doy al perro ¡Ja, ja, ja, ja! Ya mira por tres Que ni le pego, ni le pego ahí Ah, mira, aquí hay un chingo de miras Yo me llevé a uno, creo Es igual, a uno, nada más Nomás sirve un millón Uno Sí Sí, ya quitaron el evento Qué feo, ya no se puede revivir hoy Ya no, ya no se puede revivir Gracias por el like Solamente el libik, ¿no? Sí Yo creo que sí Yo creo que el libik todavía está a la antena, ¿no? El libik, creo ¿Ni el libik? Sí, yo creo que sí, allá, ¿no? No, sé, la verdad Ah, mira, ya Ya te invito, pero no en el juego Ya hasta le dieron, eh Sí Qué cabrón ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Escuchó? ¿Qué? Andas con todo, dice Vengale, vengale Quizá, gracias por el like Saluditos Ah, ahí anda la empanada Ahí anda la empanada Eh, Galicita, ahora sí Nos quitaron el evento, eh Ahora sí Ahora sí, sin llorar Sin llorar Ahora sí, hay que campearla durísimo Sí, ahora sí, hay que campearla Ahora sí, hay que campear Dice el perro Ojo Pero ya, pero ya viene el otro ¿Ya? ¿En qué? El 20, creo El 20 O sea, en el cambio del RP Viene la nueva actualización No, el 16 Algo así, el 16 No, ya no me acuerdo Porque el 20 es el cambio El 20 es el cambio del RP Dice Javi Dice Javi Salió un foto de Pasti Con su primer no Ya dice Ah, chinga A ver, mandalo A ver, cuál, cuál Iba en la primaria, creo Deni, ¿cómo estás, Deni? Sí Iba en la primaria, creo, Javi El kinder Iba en el kinder El kinder Ya se me paraba el tilín en el kinder Ya, ya empezaba Pero no sabía para qué sirvía No sabía para qué sirvía Yo Yo pensaba que era un palito Como para ir No sé Dice No, y ahí Ahí se puede ¿Cómo que hace este viejo ahí? No me imitan cuando sea Porque necesito otra oportunidad Para vivir Y ya saben Un manco más Dice Isa Que lo imitamos cuando sea libre Dice Ah, ok Sí Y sí, Deni Sí, ahorita Ahorita echamos partidita, Deni Esta es la de calentamiento Mi buen Deni La de calentamiento Ya sabe una de calentamiento Y la otra sí va full Ay, para darle chance todavía ahí Al Chofito Que no se nos vaya Chofo Para que todavía se quede una partidita El Chofo Y ahorita Esta es la de calentamiento nomás Esta es la de calentamiento Esta vamos por la buena Ahí había gente frente Vamos por ello Quiero el Dino Quiero el Dino Sí, el Dino va a estar bonito Va a estar buena En las carreras del Dino Ojo Aquí hay gente Hay una camioneta ahí Sí, sí En carrera Sí, hay gente Sí, hay gente ahí Tiri, tiri, tiri Roca ¿Qué pasó mi buen Rocky? Saludos Rocky No, aquí Que ya te mandó el Rocky Ah, ya Anche Rocky Ya, sí A ver si me mandó Me ha de haber mandado 50 el Rocky 25 él y 25 tú Ojalá Ojalá Rocky Ojalá Rocky Que dijo el comentario del Flash No, este del Capi Dice Que onda cara de Ya sabes Sí Que onda cara Carita de Midi Lin ¿Qué pasó por allá? Un calentamiento Dos horas de calentamiento Y todavía no sacan las manos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, compañero? El del otro lado La negativa Ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi Sí, sí, sí Ya lo vi, lo vi Aquí está, aquí está ¿Dónde, dónde? Ahí está, ahí está Está atrás del camion Ah, está atrás del camioncito Y entró a la casita No, no, todavía no, todavía no Pero se quedó atrás del camion No, aquí está Ahí se ve, ahí está Se lo va a pegar Está arriba, ¿eh? No, bots Hey, en agua de sed ¡En agua de sed! ¡En agua de sed! ¡En agua de sed! ¡Qué rollo con el pollo! Mi buen Rocky, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo, Rockycito? Ya te extrañamos ¿Qué andas, Rocky? ¿Cómo andamos? Ya te extrañamos, Rocky Allá en las scrims Qué bueno que ayer fueron Milagro verlo temprano por acá Pues hoy descanso Y prendí un poco temprano Viene con su funda Viene con su funda Ahí, muchachos Está haciendo colaboración Con su funda No me veas Cuando yo llegué al capi Ya estaba fijado Yo creo que A su madre, pinche Fue yo Eres tú, ¿verdad? Eres tú Eres tú Agustín Pero cuando llueve ¿Qué te gusta más Ver Ver gatitos Gatitas O ver Ah, no A mí me gusta ver gototas, carnal A mí me gusta ver gototas Porque sale un arcoiris Bien grandote A mí invítenme Cuando hay ver gototas Así, ver gotitas Luego nomás es una brisna Ni cosquillas Ni cosquillas Eso Saludos a la familia del perro Es que pues están jugando Screams premiadas Estos morros Todos los días Por eso Pero mira que ¿Dónde? 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 ¿Dónde son esas? Mi buen Rocky ¿Dónde son esas? Acá te subamos los pies Te chupamos la pata Te atendemos como debe de ser Te subimos el nivel Al equipo Mira al perro ya Como le pega Al perro como le pega Ya duro Miren, aquí viene compadre Por enfrente, por enfrente Tío, 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 tío ¡Órale compadre! Gracias por su Gracias por su loot Yo le pegué a lo que fuera ahí Yo le pegué a lo que fuera A lo que se movía A lo que se movía En la madre Yo le voy a pegar ahí A lo que se pegue Balita, 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 balita Si queremos balitas Híjole, chino Ya valió a ti, yo, dice Pero nada Yo le voy a hacer al perro Que no confía en ti ¿Quién? 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 A ver El perro Se confía en ti Ya valió, dice Aparte le gusta Que ver el El boicot Un boicot Que me voy Me boicotten Dice Las hace un colombiano Igual se paga para entrar Dice Ah, cabrón ¿Y cuánto, cuánto Cada screencita La pone ahí ¿Por los regalos o qué? O sea, cada screen Me regalo Está loco eso, ¿eh? ¿Qué cosa? Que unas screens Dice Roca Que cada screen Hay regalo Está loco eso ¿Eh? Es para ricos esa Es para ricos Con los Axel ahorita Hay premios Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Con mi buen Axel Gaming Veinte dólares Quince dólares Cinco dólares Creo O diez dólares Tercer Yo no me acuerdo No manches Dice Fíjate No, ahora ya Ya, ya Ya que No hay premio No vamos a hacer nada Nosotros cuando no hay Dice Son cinco dólares Pues son diez por win Diez dolaritos Por cada pollo Cinco dólares ¿Cuántos equipos? Dieciséis Veinte Está bueno el business Está bueno el business Cinco dólares Imagínate Como un mini torneito Express de un día Cinco dólares Por dieciséis equipos Ya fueron los Échale nomás Sí, arriba Los setenta Ochenta Ochenta dólares Repartes treinta Oye Está Está interesante Hacer eso acá Interesante No, es que acá Luego hay Hay este Teams que a lo mejor No pueden pagar Ni los cinco dolaritos ¿No? Y vienen a divertirse Vienen a cotorrear Como yo estoy pobre Como el perro Mira Por eso el perro No entra a esas cosas Está pobre Está pobre Nomás Nomás Se compra Unos Abrímonos Bien carísimos Celulares Carísimos Es culo No es pobre Es culo No es pobre Carreritas De dino Bebés Son cuatro salas Diez dólares Por cada salita Está bien ¿Cuarenta Dolaritos? ¿Y cuántos Equipos son? ¿Roki? Dieciséis Dieciocho Veinte Como los dieciséis Equipos ¿No? ¿O qué? Pero ya es gente Que ya está acostumbrada Entonces a pagar Los cinco dólares De entrada Como las pinches Apuestas Pago mis cinco dólares Y me pongo Ahí a esperar Yo los mando A mi morro Es ahí Porque siempre sacan Un pollo Hasta dos Ah pues mira A Rocky al menos Su entrada Y Su entradita Y se gana Cinco dólares Más Catorce Catorce equipos Ah Ok Bueno pues está bien De todas maneras Catorce equipos Catorce equipos Está bien 70 dólares ¿Quién dice? Empanadita El Capi Ah ¿Qué pasó Capi? Ven a besarme Estamos hablando De unas screams De paga Es como tener Netflix Es como tener Netflix Sí Saludito pro Elkin Aquí ando con el perro Queen Dice Seguro no hay nada De nivel Dice Javier Hurtado A lo mejor A lo mejor ¿Verdad? ¿O tú cómo ves perrito? ¿Habrá nivel o no habrá nivel? ¿A ver? Vótalo 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 Con los mocos Al tío Sí Los moquillos Fueron pocos Me sacaron todo Chofo Todo lo que comí Lo acabo de sacar aquí Compadre No manches Les bajaron los Los pedazos ahí Completos ¿Qué pasó mía? Preciosa ¿Cómo estás? Entra en equipos De PNPL A veces Dice El picado Se la come Entra en equipos De la PNPL A veces Dice mi buen Rocky Entonces Hay nivelito Hay nivelito Hay nivelito Pues acá igual Acá el nivel Ya se puso muy perro Ya vienen equipos Muy tronados Se vuelan la barda ya Como la PRG Como los Flubs Pura cosa Pura cosa chula Hermosa Rivera Liz Ole No, acá sí ya Ya están poniendo rudos Los muchachos Y sabes que Hay gente ¿Verdad? Ya hay gente Un chingo de gente Ah, aquí ya no Digo, en las scrims Ya hay un chingo de gente Ahora sí el picado Se la come Ah, no No, aquí no Aquí no Hay güey Creo que hay Ah, no Tampoco Tampoco hay gente El picado Me la pela No, hija Hola River Hola River Rivera ¿Cómo estamos Liz? ¿A poco en los asilos De ancianos Les dan celular Para jugar Y cerrarle Uy, pues claro Pues venos a nosotros Jugando Pues sí, ya no tiene Nada que hacer Me imagino Tiene que ser stream Sí, no No, hombre No, va a dejar Unos años Que me Me pensione Ah, no, va Sí Oh, oh Cobrón aquí No, man Otra vez Compadre Yo soy el pinche Yo soy la carnada Yo soy la carnada No, 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 no Porque Se equivocó de humo Otro poco Otro poco Y me manda al cielo Otro poco Y me manda al cielo Ese compadre No, mano Hijo de Cada cosa Bárbara Que me está haciendo Este muchacho Dice Hola, empanadita ¿Cómo estás? Saludos, empanada ¿Cómo estamos? Empanadita Espérame un tantito Déjame saco unas cosas De aquí Déjame saco unas cosas De aquí Para llevarme otras Para que ya no te matan Ahora no se va Ahora sí ¿Sí, vaca? No, me se va Vamos Vamos a que me noquen Otra vez Vamos ¡Hala, padre! ¡Te digo! ¡Te digo! Vamos Para que me noquen Otra vez Y toman la papa Eso, eso Allá están Allá están Míralos Míralos No me han visto No me han visto Uno va corriendo Para acá Uno va corriendo Para acá Ya mataron Ya mataron Al perrocito ¿A qué hora vamos a entrar? Si no para seguir Con mis labores Dice Venga, venga Esa fue la del calentamiento Ahorita viene la buena Ahora sí Para darle oportunidad Ahí a Chofito Bueno, como siempre La hacemos Pero siempre la hacemos Para que no Para que no El perro se queda El perro se va a quedar acá Todas las Por las dos horas Pero después de esta Mi buen Guillermo Y mi buen Javi Después de esta Nos metemos a ustedes ¿Qué les parece? ¿Vale? Vengase, vámonos Vamos a otra partida Ahí viene Ahora sí Ahí viene la buena Y es que ahora no hay para revivir No, mano Ahora no hay evento Ahora no hay evento Ahora no hay evento Ahora no hay evento, compadre Ahora sí Ya chingo esto Ahora sí viene la buena, Chofo Échale ganas, compadre Porque si nos matan Ya mamamos No, otra vez te sacamos ¿Y cómo fue? Falta que me noqueen Toma la papá Sí Jimmy para ser noqueada Dice Cada un minuto ¿A dónde vas, Capi? ¿A dónde? Ya me voy Uy, uy, uy Gracias por aflojar Ese billetudo Mi buen González Gracias, gracias Por desastar Mi buen Capi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí deja uno estrellas Y se va para el cuartito En lo que yo Me voy poniendo chulo Ya me voy, dice Ya me voy Cierra los ojos que me vengo Oh Ay, Dios, Dios Ay, Dios, Dios Cierra los ojos que me vengo Oh, me vengo Oh, me vengo Oh, me vengo Ah, ah Saca la chichita que me Ya me voy Saca la chichita que ¿Qué? Ya me voy, dice Capi ¿A dónde vas, Capi? ¿A dónde vas, Capi? ¿Por qué te vas de...? ¿Por qué te vas, Capisito? Ay, chingaya Yo no quiero morir No, yo te sigo Yo te sigo, compadre Yo te sigo Yo no, yo te sigo Y ya vamos a ver Este día 30 minutos Dice Este día 30 minutos Te sigo, Fer No, esa empanadita Es empanadita Invítame para ser noqueado Cada minutito Dice por acá ¿A dónde vas, Capi? Ven para acá, Capi Échate una partida con nosotros, Capisito Ando con tu padrón Ando con el perro Ahí dice cuando se va a cambiar la hora Va a empezar a jugar otra vez Dice ¿Por qué? ¿Qué hora es o qué? Allá, ¿dónde está él? Hombre, con él es bien tarde Cuando hay scrim Con él es bien tarde Dos y una por ahí O sea, que ahorita son las ocho para él Lleva dos horas adelantado Yo creo que sí Sí Yo creo que sí Ah, cabrón, pues en qué parte de allá de los USA está No está aquí ¿No está aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí no está Dice Aquí no está Aquí conmigo no Dice Aquí conmigo no está El perro Aquí no Dice A chingado Llegó gente que Madre Hasta se siente bien feo No tener evento Se siente que ya Cualquier pinche bot te va a matar Y ya perdiste todo tu tiempo Hombre Vuela, vuela Ay, extraño el vuela, vuela Extraño mi globito, no manchen Extraño hasta mi globo ¡Uy, cabrón! No me asustes No Espérate que yo sí soy cardíaco Quieren que me muera aquí, ¿verdad? Quieren que me muera Estos quieren que me muera ahí Que se les pare Estos quieren que se me pare Bueno, fuera que se me parara, ¿verdad? Pero el corazón se me va a parar, compadre Sí No No Imagínate ya Yo ya funciono con las pastillas esas azules Imagínate No 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 me voy a burlar de esas De esas gente, ¿verdad? No No Al rato me va a pasar a mí Allá Por andar de burlón Me voy a ir al infierno Voy a ir al infierno Voy a ir al infierno Por andar de De burlar Dice Somos cardíacos ¿Verdad que sí? ¿No? Se me para el corazón Ando barriendo y trapeando Mientras Orale, ¿de una? De una, de una, de una, compadito De una, mi buen riquito No, ahorita Ahorita ya, ¿eh? Termina esta partidita Y metemos ahí a Renguito No sé si está Javier Hurtado O metemos a Liz Ahí andaba Liz Que quería entrar igual De ese lado, no sé Mi buen perrito Si quiere entrar alguien En el perrito Si quiere entrar alguien De ese lado Ahí Dice Pero no Yo, yo no los meto Yo no los meto Esto es desgraciado Hay que ver Hay gente allá en la school Gente allá en la schoolcita ¡Ey, Bella! ¿Cómo estamos, Queen? Hola, Queen ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Gatita! ¡Gatita! Oye, gatita ¿Vas a venir a echar partida o qué? Una gatita que le guste el mambo Una gatita que le guste el mambo Recuerdo cuando regresó a los streams Gatita No le dejábamos de cantar esa canción Dice Ah, chingada Quien está tirando como botcito Una gatita que le guste el mambo O Liz De parte del que se la come El perro gamer Atentamente La bella Queen Ese es amor del bueno Ese es amor del bueno Pero es que así Así nos declaran Así nos declaran el amor Así nos declaran el amor Ahí la gente que nos apoya Hacen que nos la comamos Vamos 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 A que nos la comamos Vamos Vamos Hay un carro en el camino En medio de rostro Un cheperro Ya va hasta cuando la china Agua perrito Porque si no Ah, por lo que está allá Ahí en school No, solo vengo por mi carro Está difícil Vale, vale Si quieres, si quieres No, solo vengo por el carro Como quieras No, todavía es difícil sacar a esas gentes de ahí Así de Yo veo gente en esa ratonera Yo veo gente en esa ratonera ¿Seguro? ¿Seguro Sadboy que vamos a ir por ellos? No quiero ser otra vez El peón A mí no me mandan A mí no me mandan primero Ay, Dios interesante Dice Hey, mi buen Jordain ¿Cómo estamos, bro? Saludito, saludito A mí no me mandan primero Mira, te dije Te dije que soy el primero Y ya llegué ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Uy, uy, uy Ya lo vi Ya lo vi Está arriba en la azotea Está aquí, está aquí Está ahí en esa azotea Está ahí en esa azotea Yo lo vi, yo lo vi ¿Lo ves por ahí? Ah, no, perro va llegando apenas Tenemos uno aquí, eh Tenemos uno aquí en esa casa Por si lo ves salir, perro Y del otro ¿Es el ice cream? Sí, capi Amigo, vamos a pintar las uñas Vamos a pintarnos las uñas Dice por ahí Tiene uno Tiene uno ahí Tiene uno ahí Vale, vale Oh, no, 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 no Hijo de su madre Sí, leíste, ¿cómo haré? Bien, entonces Eso Eso sí Sí, así era Así era Hola, hola Hola, hola Mi buen Jordán ¿Cómo estamos, eh? Si me dejas jugar Pa' este Va, va Que va, mi buena gatita Hola gente del chat Dice Dice por acá Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, gatita Claro que sí, gatita Buena, eh Sacamos bien esa Sacamos bien esos ratoncitos Que están aquí Nos van a faltar Los otros ratoncitos Que están ahí enfrente No los veo Son dos, creo Ah, después se va solo No, no, no Estoy acá con Chufo Es, este Es Fer el que va solo Aguanta, Fer Esos eran los que Me andaban disparando A mí ¿Dónde, dónde? Aquí enfrente Uy, ni una granadita Tiene Yo también me pinté la suña Por eso se dice Y se van a necesitar la suña ¿Hasta arriba? Noqueado, noqueado ¿Hasta arriba el tercer piso? Tercer piso noqueado Noqueado Noqueado, noqueado Noqueado, noqueado Vamos, vamos, vamos Ah, no, ya está Ya, ¿verdad? ¡Gueletear! ¡Gueletear! ¡Ah, no va a ser! No dejas nada Sí Todo bien, dice por acá Ok, dime cuando esté cargando Mi teléfono Va, que va, gatita Ya está, eh Ya está, gatita Va a venir una partida, gatita Gatita, gatita Buenísima No he llevado a nadie Bien, entonces Soy un chingo de cajas Aquí, ¿eh? Te creo Te creo Te creo Te creo que creo El capi es de Dubái El capi es de Dubái ¿Es de Dubái? Carro Mano Oh, sí Llegaron enfrente de nosotros Agües perros No, no, no No, perrito Perrito ¿Por qué atrás de ti? Perro ¿Se fueron, perro? Sí, están arriba Están arriba Oh, sí, sí, sí Ya los escuché ¿Cuántos eran? Creo que eran dos Dos, bravo Siempre llego tarde Dice Deni No, Deni Ahorita, ahorita Deni Ahorita mi buen Deni Ahorita Javier Javier, Javier Javier, ¿hultado estás ahí? Llévame, escríbete Lo normal de ti Pero es nada No, no tengo ni granadas Pura de humo Nada más tengo Cómo ven Cómo ven Cómo ven la onda Ahorita, muévete El Chofu ya les No, no tiene granada El Chofu ya les fue a dar toda la vuelta Al otro edificio No los veo Ay, sí Aquí está el desgraciado Cómo ven Estos guanes Los vamos a tener Que menean por allá Hijo de tu Hijo de tu Pinche Adamaris Aquí está, aquí está No, no viene No viene Sí, sí viene Sí viene Sí viene Ay, hijo de latiznada Malditos No, voy a morir Que te va a otro Te va a otro Te va a otro Eso Bien, Don Fer Se la chupo Cuando Cuando quieras Vamos de una vez Vamos por ese desgraciado No, 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 no Chufo, chufo Vete, mete, mete Vete, mete Vete, mete, chufo Chufo Mete, mete No, 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 no Fui, fui, fui No, no Agua chufo Pati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fatima? Vamos a hacer bala Queríamos ir todos, ¿verdad? Queríamos ir todos Ni modo Así nos tocó No sé quién Nos mató un pinche Hayabusi Algo así Hayabush Hayabusha Bien, bueno Vamos a Vamos a darle Sí, sí ¿Algo más atrás? Sí, mi buen chufo Sí, sí Mi buen chufito Vamos a meter Otros dos Mi buen chufito Mi buen fer Pero ahorita Los invitamos A otra parte Yo ya estaba Con una escupida Me mataban ahí Un carcajito Venga, mi buen chufo Chido por estar acá Mi buen chufo Sí, ahorita Si andas por acá Nos aventamos otra partida Si andas por acá Nos aventamos otra Tú tranquilo Nosotros nerviosos Sí, sí Se lo escullaron Como Se lo escullaron A todo lo normal Sí, no, bueno Hola, Fatima ¿Cómo estás, mi buena Fátima? Saluditos Saluditos Ya está mi buen Fer Ya Ya se fue el Fercito Ahí viene Deni ¿Dónde? Porque hay el Renguito ¿Y dónde está Liz? Creo que se fueron Liz y Renguito Bueno, bueno La que sigue Hay que meter a Mari y a Y a Lizita Hay que meter a Esas dos muchachonas Pensé que iba a entrar En esta ¿Quién? ¿Quién? ¿Mari y a Gatita? Ah, no Es que ya andaba Javi Ya andaba Javi Formado ¿Cómo estás, mi buena Fati? ¿Cómo estás, Fátima? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué milagro? ¿Qué andas por acá? ¿Qué milagro que nos de este lado, eh? Mira nomás Mira nomás Mira nomás Ahí está 50 dolarucos Del Rocky Adoro ¿Te gustó? Me hicieron de agüita ¿Cómo vieron? ¿Cómo nos hicieron? De agüita Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas Hijo de la China Nos hicieron Nos hicieron de agua Bien duro ¿Quién? ¿Nadie? Nadie Nadie, nadie Pero qué madrina Nos pusieron ahí, ¿verdad? Ni modo Ni modo Así pasa Iba el tío El primo El sobrino Todos iban Y salimos Pero El tío con eso Se traje Dice Estuve aquí antes Pero nunca me invitaste Cuando soy un fantasma Dice Gatita Eh Gatita Pues no nos dices nada No nos dices nada Gatita Yo te tengo que decir ¿Quieres jugar, Gatita? Ya ves Esa Gatita A ver ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde sea? Ahora sí Una Gatita Una Gatita Que le gusta el mambo Una Gatita Que le gusta el mambo 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 Que sale con todos A bellagia Soy una Gatita Que le gusta jugar Con el perrito Pinche arroso Pero así no hay ni Ni loot Pero No Igual que Pochinqui Puro encerrado En las casas Sí Ahora sí Ando bien malo De mi espalda Y ahora ¿Por qué? ¿Te aventaste El ahorracarrano? ¿Qué compadre? Salí bien poderoso En la mañana Salí bien poderoso En cuanto me levanté Al garage Sin camisa Y agarré aire Hijo de eso Esas también Esas también Guleras También Guleras esas Imagínate Si salgo sin calzones Agarro aire Ah cabrón No es cierto Mía Agarré un airecito Che bárbaro Van a cortar el directo Nah No ya Ya Facebook ya 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 me quiere Ya me quiere Ya puedo decir Lo que sea Y Facebook No me hace nada Ya Ya digo negro Digo Uto Uto El que no brinque nada Unas mentadotas De madre Que nos hemos aventado Ya últimamente No es cierto No es cierto Mía No es cierto Te está engañando Te está engañando Mía Te está engañando La gatita Te está engañando La gatita Acabrón Acabrón ¿Cuántos ganan? Ya uno no Ya se vio corriendo Están dos bloqueados Pero luego dos en un buggy Los del buggy Los del buggy Estoy corriendo por atrás Para ver si no regresan Pero no Pero no Ojo No hay nadie No me llegaron No me llegaron A favor de datos ¿Qué es el aire polaco? Es aire fundi O el fundillo ¿Qué es el aire fundi? ¿Qué es el aire fundi? Ay me duele Me duele mucho Me duele mucho No es cierto Yo miré como te llevaste A otro Me dice gatita Ah gatita Digo Ay mía Ay mía No pero me dijo Que iba a ir a cargarse El teléfono Por eso Por eso no Voy a subir para allá Arriba H me puedo ver Yo pensé que Se iba a tardar Más gatita Pero Ahí andaba Gasparín Ahí andaba Gasparín Gatita Aquí ya no tienes vida No aquí no hay vida No aquí no hay vida No aquí está muerto uno Son dos que no quedaron ahí ¿No? No pillo nadie ya Ya en el lugar donde trabajaron Bien ya en el lugar donde trabajaron ¿En serio? Ya estás allá ¿Qué anda Edwin? Aquí hay uno No sé No es pregunta o es confirmación Es pregunta Ah no no sé Yo pregunté si Ya lo que estoy atrás Estoy looteando Estoy looteando Yo me vine acá A la bodega de atrás A las bodeguitas de acá atrás Pero Una mira o Algo para el banco Sí Ah Dios Es lo que Por algún rato Sí es lo que me vine a buscar Unas miras A ver si encuentro Y te llevo una Que chas duro el trabajo Pero ahorita metemos a gatita Ahorita Te mando saludos Te mando saludos Dulce Pase Ah mira Dulce ¿Cómo estás Dulce? Saludito Saludito Mi star Que ya Adiós el pub Dice Porque ya va a empezar a trabajar No ¿Cómo? ¿Cómo que se haría Sería el pub No No Pues que lo hagan las noches Que lo hagan las nochecitas Sí 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 Así Así Dulce Así como le hacemos todos Nos aventamos unas Partiditas Y Ay No 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 Vamos 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 Allá voy Voy Corre para allá Corre para allá Bien Perro Pero ese no era ¿Verdad? Ese no era el que noqueó Ahí queda uno Ahí queda uno Y entra Vamos 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 Tienes copeta ¿no? Sí Ah Pues que acá llegaron Con su bujicito Esas Por eso no entro Dice Por eso no entro a manquearla Uy Mira Cayó de una Ese perro Porque no vi No 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 Te traía para acá Lo remate Si no te traía para acá Para que jugaras Son bien botsitos Ya me toca Que pedo Dice Isa Si Isa Ah pues mira Que entre Empanadita Y Mari En la siguiente Estaría bien Ya está Estaría bien Que entraran Ahí Empanadita Y Maris Maris Tengo una mira del 8 Oye oye Yo 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 ¿Quién? ¿Quién quiere la mira? ¿Una mirita? Yo Tu madre Tu hombre Tú puedes decirte tu hombre Para que me entiendas Ah su madre ¿Quién eres? Te veo aquí Te veo aquí Hola Ludwin ¿Cómo estamos? Ludwin Saludito Ludwin ¿Qué? Ahí viene A joder ese güey ¿Tú tienes mira? Déjame ese bot Déjame ese bot ¿Me ibas a quitarle a la pinche perro? Y si no me dices Me lo llevo Déjame ese bot Hola Dios Sí, sí, sí Anda el pitufo ahí Yo Sí, aquí está Aquí anda el pitufo ¿Cómo está la pituda? Ah no, la pitufa ¿Cómo se me traba esa madre? Sí, mi buen Ludwin ¿Va a entrar morigatita ahorita? ¿Va a entrar morigatita? Voy a aventar una bengala ¿Eh? No me la vayan a robar Desgraciados Seguramente me la van a robar Esto es desgraciado Por eso no la quiero echar Mejor que me maten Ahora sí Ahora sí Vengan a la vista Ah no, fuera yo Me robas el bot El bot Si el Javi me mata Si no lo robo su bot Javier me mata ¿Cómo ves mi buen Ludwin? ¿Cómo ves Ludwincito? ¿Va a venir a jugar morigatita? ¿Cómo ves? Ahí viene, ahí viene Qué bueno que vienes de acá Tenemos zona Hola, dice la preciosa Pues yo tengo chetos Para las zonas, perro ¿Qué crees? Traigo los chetos Saquen los chetos Miedo Saquen la botana Miedo Sí Saquen la botanita La botanita Pero le has tirado Despegado de ahí Del edificio Pase en eso Si no me cae arriba Hijo A ver si no cae arriba No, no cae arriba No creo, no creo No creo La dejé despegada Si la dejé despegadita Está bien dice Si ahí viene ¿Ya miraste la película De vivo a México? No, no, no Pero sí Sí vi Este Que es con el este Güey El que hace las películas Con el Damián Ándale con Damián Con el Damián Uy no Llévate el casquito M14 Silenciador Grosa Ahí les dejé despegada Uy no me tocó Nada bueno Yo prefiero Prefiero la SKS Que la Que la M Sí pero esa de Con el Damián Exactamente Solamente he visto Unos cordos He visto unos cordos Se ve que está buena Se ve que está buena Dura tres horas Ayer yo me aventé La noche La mitad Pero está un poco fuerte Estaban mis hijas Y la paré Ah sí Sale Saca otras escenas El Damián O qué Sale Hay una escena Así un poquillo Medias 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 cachondonas Así como le gusta El perro Así como le gusta El perrito Anda con el Denny Sí aquí anda el Denny Ah creo que anda De gato Andas con uno De los El que trabaja Porque anda de gato Ahorita El que trabaja Que anda de gato ¿Quién? Es que el Udwin Siempre que viene Le dice ¿Dónde están mis gatos? ¿Dónde va tu gato Allá de Florida? Dile Denny Dile Oye se está corriendo La gente allá De Miami A loco ¿Cierto eso? Sí Ahí está El Udwin ¿Sabe de eso? El Udwin Que ya están corriendo A la gente de Miami Pero que dice Que él tiene papeles Que él tiene papelito ahí Me llevaré el boogie Mira el perro Por eso ya se quiere ir El perro por eso Ya quiere ir De allá Del gabacho ¿Me vas a llevar el boogie? Pues traigo boogie ¿Qué crees? ¿Es tu boogie? No 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 Ese es mi boogie Ese es mi boogie Te jodió Te jodió Ahora sí Madre Ah pues no Es tu boogie Como le dije Lleva el pase Eso Por eso lo soltó No 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 Tú Llevate Acá 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 Tenemos Y nada Es para hombres ¿Dónde vamos? Llega Acá 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 Lo tenemos Andamos Con el Tenía Ahí no Y dice De que hay por acá Vamos Le llegamos Con el Javisito Dice Ahí viene Ahí viene Es más Tú igual Deberías Entrar En unas partidas ¿Por qué? ¿Ahora qué dice? ¿Ahora qué? ¿Ahora por qué? Nomás por gusto ¿Por qué tanta violencia? Nomás por gusto Que la chingues Esa Este Dios Me dicen eso Chinga tu cola ¿Por qué? Nomás Nomás así Nomás por chingarla No Si no yo te la chingo Como digo Don Cheto Como digo Don Cheto Pues nomás Pues nomás Ay nomás Pues nomás Pasar un codo Pues ¿Cruzamos? ¿Nos cruzamos? Dos cerros Y arroyos Órale Nos cruzamos Nos cruzamos Vamos a ver De qué raza Un criollo Un criollito Un criollito Va a salir Ahí Ahora yo no he dicho nada Yo voy por delante Acabo traigo el pasta Traigo la carnada Gran de pedo Sin miedo Ahora si saco mi arma Para que no Bueno aún con arma ¡Vámonos perro! ¡Vámonos perro! Voy 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 Ya perro Precioso Tico M Se ve que a mí me falta Una mira No traigo una por tres Uno por cuatro Ahí de sobra Traigo uno del cuatro Ah no ya perrito Ah bueno sí A ver a ver A ver Sakashi Y te doy mis billetes Te doy mis billetes ¿Quién quiere diez billetes? Le doy diez billetes Yo Ahí déjalos A ver perro ¿Dónde está? Sí 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 ¿Qué voy a comprar? Sí En mi escala Carro 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 ¿Pero qué? ¿Bárbaro? ¿No cayó? Sí Ya cayó 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 Carro Carro aquí Carro aquí Carro aquí enfrente Sí 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 El naranja no Llegó otro aquí ¿Dónde? ¿Atrás de nosotros o qué? Llegó otro fue Sí Escuché el carro yo Un carro ¿Cayó o no cayó? ¿No? Sí Están muertos De uno ahí El que pasó acá está muerto Yo creo que se fue arriba Ya vino ese Carro Mira perrito Tu coche naranja Ahorita te lo llevo Sí Sí tío Está perro acá Pero nada Dice todo En las manos de Dios Nada más No pues Ahora sí que Como tú dices Compadrito Ahora sí que Con fe Con pura fe Y que no salga Que todo marche bien Dale perrito ¿Qué fue eso? Pero mientras tanto Que trabaje ese gato Sí Yo tengo Un buggy Ah Va, va, va Te lo llevo Ok No, no, no ¿El carro contigo? Ajá No, no, no Hay otro carro ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, me voy Al tráter Me mande un mensaje Ok Pero ahora Como dijiste Que yo te dije Cosas Y es cierto No, no, no Es que la cola Ahora sí Para que digas Que no Dije algo ¿Allá contigo, Deni? ¿O qué? No Nomás veo un buggy Aquí Pero yo creo que Ese siempre está ahí Ese es pinche mogroso No, sí es cierto Ahí hay un buggy Pero Pero no hay gente No se ve gente No se ve gente Andamos rodeando ¿De dónde andas pastando? Aquí estoy con el perro Todo siendo Segunda Ah, no ¿Qué estoy contando? Ya me dispara No asusten Ahora pues Dice No puedo Estoy en mi trabajo ¿Qué bajaste, güey? No Mía En la noche A ver A ver si en la noche A ver si en la noche Viene mía Unas partidas A ver si en la noche Echamos partiditas Hola, Jose ¿Cómo estás, Jose? Ayer sí me fue mal De Nazaro, tío ¿Mandé? Ayer sí le fue mal En la sala Ayer sí me fue mal En la sala, tío Pero La jugaron bien En una, ¿no? En una Que recuerde Que llegaron al top En el top 3 creo Nomás, ¿no? Sí, ajá 3 3 o 4 En el 3, ¿no? Quedaron en el 3 No, no Tío, ¿qué culpa tengo yo De ser jefe? No como mis gatos Que tengo por ahí De sombra negra Uy, el daddy Oh, señor daddy Explotenle el carro Por va Miguel Miguel ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi buen Miguel Saludito Miguel Miguel, Miguel ¿Cómo andamos, bro? Vente Vente Denny Vamos a hacer una vuelta Para la torre Vamos, perro Ahí tiraron una bengala, loco Por ese lado Vamos, perrito Vamos a buscarle Por eso Vamos a ver Si a distancia Les podemos hacer daño Aunque ya Vamos a tirar La zona Va a venir 15 Oye, ¿y la zona ya? Dos minutos Dos minutos, Zonita En la primera Me descolgaron Porque pasé rápido Y el buggy Como que No cayó bien Sí Está mal Estoy ahí a media Venga, entrote Me vengo 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 Cierra los ojos Que me ven Comentario oculto Dice Saludos a la sombra negra Tío De parte de mi buen Ludwig con esos 200 estrellotes, mi hermano ay, 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 mi mal 200 no alcanza 200 200 200 no alcanza los jefes tienen que tener 500 y 1000 ya son valias ya compro un taco ya compro un taco el perro dice ya compro un taco con esos cheferrito loco gracias Ludwin como ves a la banda que quieren de 500 para arriba dice la banda yo chingué este carro gracias Ludwin se le acelera el corazón, solo escucha el nombre de marigatita y se le acelera el corazón a Deni ojo ojo, ojo, será será si no tengo ganas te voy a ver ahí ganas con un P que me dijiste y ahí viene donde, donde, donde si si ahora míralo no, ese fue va, 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 va vale, vale, vale vale, vale, vale garré con el que garré se lo perdí ahí iban donde, 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 donde perro, donde va donde estábamos donde estábamos donde estábamos en el hangar en el hangar allá vamos a llegar allá vamos a llegar arriba de la edad hay más gente hay más gente hay más gente ya no llegas ahí tú pasaste bueno, llega, pero donde está el perro sí, 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 ya voy para arriba ah, pinche borde no, 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 vente, vente, vente vente, vente vente, vente vente, vente sí, seguro vale, vale voy con perro, voy con perro están sacando humo ahí con perro ah, no, perrito, que onda vente conmigo vente conmigo venga, venga, venga venga, venga sí, sí, sí ya se fueron en el carro hijo de la china ya no traigo gasolina ya valió chitos a caminar se ha dicho haz de tengo sueño ahora no, no, tienes que entrar tiene que entrar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Lo looteas o no? No, vámonos. Te volví para tirarte. Yo también casi no tengo gas. Tengo una moneda. Voy a echar gas allá. Yo tengo una. ¿Quién quiere gas? Te looteo acá. ¿Dónde estaba la caja? Sale, Javi. Mientras me chingo un chesquito. Dice, tienes que entrar a jugar con mi gato. Llévatelo, llévatelo. Me llevo el otro. Nos vamos así, ¿no? Está ponchado. Ah, sí. Vámonos a la cómoda aquí. Sí, sí, sí. Está ponchadito. Acelérale el corazón a Deni Velázquez. Ya se puso nervioso, mi güey. Nomás le dijeron, gatita, y luego, luego. ¡Meow! Sí. Ya. Se puso. Se puso. Ah, van a estar así. O sea, van a estar así en las canicas. Apurarse para la muerte. Van a estar así porque ya no. Tranquilo, Deni. Tranquilo. Descarto todo de eso que dice el Lutu, mi güey. No tengo nada que ver ahí. Lo que hace el calor en Florida y trabajar solo. Lo que hace el calor y trabajar solito desde ya. No, o sea. Sí, pues sí. El jefe se está volviendo loco con tanto dinero que tiene. Ya, ya, se está volviendo loco ya. Ya que nos mande los billetes antes de que lo manden pa' acá, ¿verdad? Antes de que lo manden pa' acá. ¡Acha los billetes pa' acá, mi man Lutwin! La primera parte. La negación. Ah, sí, mira. ¡Buggy, buggy, buggy! De este lado, Jami. Que va conmigo. Allá van, mira. Aquí van. Sale, noqueado. ¡Uy, uy, uy, uy! Hay uno enfrente, Jami. Está tocando y se muere hace tanto, rojo. En la casa. Quítate ahí, quítate ahí Por ocho, por ocho AW ¡Ah! ¡Vamos, por favor! ¡Métalo! ¿De dónde salió el semán, loco? Ella quería atropellar Y vale, ochito, es el perro Acá hay una AW, Javi Si la quieres Ah, o ya tienes Me llegó carro ¿Qué? Enfrente Sí, sí, sí No, es que te llegaron Te llegaron y no te diste cuenta ahí Dice... Se acabó el stream No, no lo veo, güey Está en la casa Está en esa casa Aquí, Javi Aquí, Javi En la primera ventana Pase, yo miro que para arriba Están parándome No, macho Ahora se pasó de esta ventana Ahora está en esa En la primera de acá Pero como quiera va a salir, pase Va a salir de ahí de zona Tremenda balita que le ha caído Tremenda balita que le ha caído Tenemos que ir para allá, ¿verdad? Tenemos que ir para allá, ¿no? Nada, aquí aguantamos Si podemos aguantar, ¿no? ¿Qué pueden aguantar ahí? Quedan tres Son dos los que están ahí, ya los vi Son dos Son tres están ahí, creo Ya vi al otro, vi al otro Ah, vale, porque te pueden dar el otro lado Sí, sí, sí Ya no más quedan los dos aquí Bueno, me voy a ir A través Aquí están, míralos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí están esos hijos del mal Se acabó el stream Sigue ahí, mira Sigue ahí el desgraciado Ahora está en la parte de abajo Uno arriba y otro abajo Y otro acá Nomás andan asomando en esa casa Le fuiste a poner enfrente Ya dije, perro Cuando te digo que te vayas a lo desgraciado No me refiero a irte así Me hubiera matado, Ariadna Ahí está No, quince horas Quince horas No, no, quince horas ¿Qué se le queda a uno? Sí Aguay, ¿no? Sí Vamos, vamos Sí ¿Cómo? Se viene el pollo Tómele Pollo, 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 pollo Pollo, pollito, pollito Pollo, pollito, pollito Pollo, pollito Mientas Mientas equipo Mientas equipo Winner, winner Winner, winner De hecho, creo que no hay De hecho, creo que nada más está Mari ahí La que quiere entrar La única La única que quiere entrar, Marisita Yo me moría Yo me moría los pendejos Llegó Lizita Llegó Liz también, eh Tío, el perico El perico Donde quieres verde Eso se llama El que es perico Donde quiere verde Saludito para mi buena Liz O de qué perico estamos hablando Ahí está Mari ¿Estás ahí, Mari? ¡Mari! Mari, 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 Mari Que en esta temporada me ha ido mal con los pollos, no manches. Pollitos. Júntate más conmigo. Sí, no manches. 18 pollos nomás me he llevado en esta temporada. No, no mano. Y top 10, 111 top 10. Hijo la china. Ahorita vamos a ver con el rally, ahorita vas a ver con el rally. No, no, el bueno es el perro. No, en esta cuenta te van a entrar 12 pollos nomás. Va a entrar el amor aquí de Denny. Va a entrar su love del Denny. ¿Quién de los dos? Ahí los dejo pues. Va Santito, órale. ¡Ay, Santito! Santito todavía dice. Voy a dejar para que Denny y Gatito estén juntos. Sí, a ver si agarra papelitos este güey. A ver si, a ver. A ver. ¿Qué tal y si va? ¿Qué tal y brinca? ¿Qué tal y el novio oficial no hace nada y este le da la vuelta? No tiene, es lo que lo niega. Chepin tenía que darle. Todo. Todo puede pasar en esta vida. Todo puede pasar en esta vida. Vamos a poner a Denny nervioso. Ya no voy a hablar. Falto yo, dice. ¡Órale, Lísita! ¿Va que va, Lísita? Ahorita se viene a echar una partidita, Lísita. Pero de veras. De veras, Lísita. Vente, Denny. Vamos, Denny. ¿Pero con quién entraré, Lísita? Pues te vamos a dejar ahorita el lugar de Denny. Para que entre Mari y Gatito. Y tú, ¿cómo ves? A Mari le vamos a agarrar dos partidas ahorita. Dala, vamos a agarrar dos partiditas. Para que se venga a echar partida, Mari. Llegué de nuevo, dice mi buena Fátima. Fátima, ese rato te fuiste y te dije que habías hecho de tu vida. ¿Qué has hecho de tu vida? Que no has venido por acá. Andamos armados. ¿Cómo, cómo? Yo era este traje de... Tenía que ser, me dice. Dice que niego a mi morra. Yo tengo muchas. No los niego. Tengo muchas morras, pero... Tengo muchas morras, pero no las niego, dice el perro. Por eso el perro. Por eso el perro. Ya volví, dice mi buena Rivera. Es horrible. ¿Dónde andaba, Rivera? Ya va a echar partida con nosotros, ¿o qué es? Están volados. Sí, Fátima, ¿te pierdes? ¿Ya te enamoraste o qué? ¿Ya te casaste trabajando? ¿Qué haces? Tío, ¿qué le hizo a Denny Velázquez? Se quedó callado. Eh, un poquito ahí los nervios nomás. Un poquito los nervios. Ya sabes que le entra el nervio y... Entra el nervio y uno se queda mudo. Eh, era nomás, era nomás. ¿Y sí, Denny? Sí, Denny. Ya, ya, párale, tío. Ahorita va a decir, Denny, ya párale, tío. Ya también tú, eh. También tú, tío, eh. Nomás era una chupadita la paleta. ¿Es equipo de radio o no? ¿Mande? Ah, sí, ¿es equipo de radio? No. Dice, es que no tengo internet. No, mano. ¿Y eso? Y mira ahora, Chapi, mujer. Te lo quitaron ahí de tu casa. Sí, ya tengo vato. No tengo internet, pero tengo novio. No, pues el novio es el que le quito el internet. Así de fácil, ¿verdad? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Dice el perro. ¿Cuál de todas? Mis novias, dice el perro. Hinch, el perro descarado. Le entró el nervio. Le entró el nervio. Vamos, Mari y gatita. Mari, si nos llevas. Tú, tú, aviéntanos a donde tú quieras. Aviéntanos a donde tú quieras, Mari y gatita. Pero si nos vamos a morir es tu culpa. Yo sabía que lo tenía y fácil no me lo quería agarrar. Ah, bueno, ahora dile, Mari. Si nos matan es tu culpa, perro. Ahora dile, ahora dile. Sin temor, sin temor, Mari. Aquí te vamos a defender. Aquí te defendemos. Si nos morimos rápido, es tu culpa. Ahí está, perro. No, no tiene manos. La culpa es el perro. Nos va a tener que... Esa colaboración nos va a tener que regalar otra partida. Si nos morimos rápido. Sí, sí, no. Si nos morimos rápido es otra. Dice... ¡Hola, mi buen José! Josécito, mi hermano. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, Josécito? Dice... ¿De qué me perdí? Ah, de que el perro le mandaron solicitud de guirma. De todo un poco. De todo un poco, mi banaliz. Tonta Rengo estaba barriendo, según. Pero ya se tardó un chingo en barrer, ¿eh? Ya se tardó mucho en barrer. Yo creo que el perro le mandó a barrer todo en la calle. Lo bueno que todo... Sí, se puso a barrer el todo, ¿eh? En la calle, hasta el edificio. Hasta yo creo el edificio de enfrente, el buen Rengo. Dice... ¿Cuál es el tema de hoy? ¿De qué andan hablando? Eh, hoy andamos hablando de una señora que tiene 50 años, que anda detrás del perro. No sé si... Yo no me he oído ese chisme. A ver, cuéntame. No, yo tampoco me lo sabía, apenas me lo contaron, gatita. De hecho, estoy como a mitad del chisme, porque no me quieren decir cómo, a qué hora la puedo ver a la señora. Digo que posiblemente le puedo robar. ¿Es una señora? Es una señora, dice el perro. ¿Y Rally? ¿Y Rally? ¿Y Rally ahí riéndose a todo lo que da? ¿Y Rally? Me mandó a solos y yo no sé cómo me encontró. Ha de ser alguien de la banda, perro. Ha de ser alguien de la banda, ¿eh? Esa Irma ha de ser alguien de la banda. ¡Ah! Ha de ser el Rivaldo. ¿Es la Irma? Ya sé quién Irma es. Un día vino aquí y me puso deditos para la banda. Sí, es cierto. Pero también le hizo antes, ¿no? Uh, hace más de un año. Sí, ya, es Rivaldo esa Irma. Es Rivaldo. ¿Quieres una chupada de mangos? Siento que es Rivaldo, siento que es Rivaldo. ¡Ey! ¡Ey, Mari, mándale un saludito a Mia! Bueno, en la noche me invitas a jugar porque el Paz te invita, pues... Sí, a Mia. A Mia, a Mia. Te saludos a Mia, Mia Colucci. Ya ves, no quiere dejarla sola Mariguetita. Vamos de nivelas, que no te pongas nerviosa. Que muchas Liz y que muchas Maris hay aquí. Sí, hay muchas Liz y muchas Maris aquí. Aquí se nos clonaron. Eso es todo. Ahí está la pensión segura. ¿Verdad que sí, compadre? Ahí está la pensión. Es que hay que ser ese... ¿Qué dijo esto? Hay que tener diente de tiburón. Aquí mi compadre Josecito dice... Ahí está la pensión, perro. No te me pendejes. Charle. Charle. ¡Ay, un mochito! ¡Ay, un mochito! ¡Hijo de la chinita! ¿Dónde estás, po? Ah, acá está. No tengo información, pero tengo información. Ah, que me ha visto. No, papá, te lo quería. Ah, avísame, gatita. Ya ves, ¿por qué le dices al paste? Que ahí está. Sí, avísame, gatita, tú. Tú avísame, gatita, ¿sabes qué pasa? Ya no me diga. Tú dime, paste, quítate de ahí, paste. Tú dime, quítate de ahí, paste. Ese es mío. Avíéntale una granada. Yo lo vi. Anda, avíéntame una granada. Ah, bueno. Dos veces. No le den ideas. Dos veces. No le den ideas. La señora anda buscando colaje, nos dicen por acá. Pues mira, quiere al perro y al rally. ¿Por qué será? ¡Oh, su madre! Vean, sí me está soltando granadas. Gente, gente en mi escuela. No, ya me empezó a soltar granadas, gatita. Ya me quiere tronar el chicharito, muchachos. Yo aquí, que no hice nada. Hola, Queen. Hola, Queen. ¿Cómo estás? Ya roten al perro, dice. Ya roten al perro, dice Queen. No, mira. Hoy lo tengo de viva, el perro, mi buena Queen. Hoy lo tengo de viva, pero si quieres lo sacamos. Ah, con este ojito. Hola, Star. ¿Cómo estás? No, hoy lo tenemos de viva aquí. Quiero hambre. Quiero una hamburguesa. Y toda la banda quiere jugar hoy, eh. Toda la banda quiere jugar. Perrito. Quiere jugar toda la banda. ¿Qué momento es? ¿Una hamburguesa? Uh, yo quiero. Ah, no mames. Me compré una. Sí, toda la banda quiere jugar hoy. Hoy toda la banda quiere jugar. ¿Alguien quiere una por cuatro? Tengo una por cuatro. Yo. Vale, vale. Ahí voy, ahí te la llevo. Dejé una escarela ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, en la tienda. Ah, voy para allá para la tienda. ¿Y hay otra que tal? Hay gente en escuela. Dice, dice Star, yo quiero entrar, pero en el corazón de perro. Uh, ya llegaron las fans de perro. Ya llegó la fans de perro. ¿De verdad? Estoy lleno, viene. Ahí dejé un casco, eh. Ya estoy lleno, dice. Ya estoy lleno, dice el perro. Vamos por las frías, vamos. Dice, pase, dile, gatita, que me mande saludos. Dice, gracias, gatita. Eh, ahí está el saludito. Dice, pero del corazón de mi perro. Dice que ya está lleno. Ya está lleno el perro, dice. Ya está, ahí está la por cuatro. Ya está full. Ya está full. Ahora sí, ya es un perro full. Es un perro full. A ver, ¿qué me llevaré? Me voy a llevar esto, 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 unas balitas. Ahí está, todo para acá. ¿Qué onda? Ah, te llevaste todo, desgraciado. No, estaba corriendo aquí. Así, balas gratis. Mira, aquí hay del cinco. Así, balas gratis. Dice, abajito. Ok, dice. Uy, dice. Lo bueno de andar con una señora es que nunca te dice nada. Va lo que se mata sola y pues tiene dinero. Pero, oh, cabrón. Oh, cabrón, gracias. Gracias, perro. No manches, pinche perro. En lo que yo estaba leyendo. Salió un desgraciado por atrás de mí. No, ese. Está hasta bajito en la mano, eh. Te lo evité lejos. No, está hasta bajito en la mano. No me quería decir ni miau. ¿Quién tiene tres moneditas ahí? Dice por acá. Pues tiene dinero. No tienes que invitar nada. El día de hoy el tema es los colágenos. Y no, no es cierto. Vean las viejitas. Las viejitas y los viejitos. ¿La viejita y los viejitos? Yo también tengo tres. ¿Tú también tienes tres? ¿Tres qué, viejitos? Ay, Mari. No manches, Mari. Esas mañas no me sabía, Mari. ¿Cómo que tienes tres sugar daddy? No, de esos no. Ay, 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 ay. ¿A quién? Epa, epa. No, mano. No, qué risco. Viene, viene. Ahí viene, Carlos. ¿Tienes uno de izquierda? Sí, 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 ya lo vi, ya lo vi ¡Párate! ¡No! ¡Valechitos! ¡Está tocado aquí! ¿Ah, sí, lo he visto, gatita? Sí, 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 gatita ¡Ah, no! ¡Aquí enfrente, gatita! ¡Mira, mira! ¡Eso, pim! ¡Vente, vente, vente! ¡Párate, para atrás! ¡Vente para acá, gatita! ¡Ay, ay! ¡Ay, sentí el col... Sentí la... Sentí el coluchi por aquí Sentí la que me tocaba en el coluchi Yo quiero una Salma Hayek No importa que me robe el colágeno Ya no eres colágeno, dice ¡Ojo! Ahí viene, ahí viene ¡Voy a revivir al perro! Ahí viene, para acá ¡Chin! ¡No se puede revivir! ¡No se puede revivir, Deni! Y son tres ¡Chin! ¡Chin! ¡Me caía antena! ¡Ya valimos, chetos! ¡Ya valimos, chetos! Se va a repetir, esta se repite Esta se repite porque fue muy rápida Ya sé Dice... Pero bien que le sale el nombre de Dulce Lo traiciona a su subconsciente ¡Ajá! ¡A la madre! ¿Será perro? Le traiciona Dice que te traiciona a tu subconsciente Que luego se te sale el nombre de Dulce Dice, tío, ¿la sintió? No, man, no sé, sentí bien gacho eso Sentí que me tocaban la coluchi Esta Isa Esta Isa No sé por qué me siento tan bien Que ya estás en el lobby Dice ¡Ja, ja, ja, ja! Cosas chingonas Cosas chingonas Que ya uno se... ¡Ja, ja, ja! Eso, eso, eso Ya bajaste a Domi Ya bajaste a Domi, compadre Fáltale a la izquierda Fáltale a la izquierda 3, 2, 1 Ahí viene, ahí viene Sí, sí se puede Sí se puede Vamos, vamos, chiva Eso ¡Oh, hijo de la...! ¡Yiii! En el cambio de arma valió mal El cambio de arma Se me puso nervioso Se me puso nervioso Libic sí se puede revivir Sí, sí, sí Sí, Libic sí Se puso nervioso, Deni Por andar hablando, pinche pasta Debería haber dicho ¡Ja, ja, ja! El Libic sí se puede revivir Sí se puede revivir ahí, eh Ahí sí Sí se puede, sí se puede Ya es que siempre se ha podido, ¿no? Libic, cuando quitan el evento ¡Qué feo! Que hayan quitado el evento ¡Qué feo! ¡Qué feo! Pero pues todavía ¿Qué falta? Falda Sí, el 20 termina este RP Pero la actualización No, no Todavía no tengo ahí Bien el dato Me imagino que ha de ser Con el cambio de RP Vente, gatita Vente, Deni Víganse, vamos a repetirla Esta no contó Sí Esta no contó, gatita Para ahorita meter a Liz ¿Dónde está Liz? Esta sí Esta es la última Y metemos Sí Sí El buen Deni Sí Ya voy a revivirlos Dice Deni Voy corriendo Sí, es que no vi Pues ya salé ¿Ya está perrito? ¿Perro? El perro Ah, ese es el perro Anda viendo los Whatsapp El perro Anda Anda Deja yo contesto Deja yo contesto También un mensajito Anda pues Dice No me enseñan la ropa ¿Qué? 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 Ahí está Liz Ah, prepárate Lizita Porque ahorita esta viene Y ya vas tú Viene tú y vas tú Termina esta y vas tú Lizita Uff Ve que no me enseñaron la ropa Ah, que se la pongan Que se pongan la ropa No, que no me enseñaran Porque dije Ah, yo también quiero esa Pero no No lo va a agarrar Ah Ya, ya, ya Anda texteando con la señora Sí Ese perro anda contestándole los mensajes A una de sus cinco mujeres Ya ves que el perro No tiene pena de decir Que tiene cinco o seis Ah, este es un perro Tenía diez, ¿no? ¿Eh? Tenía diez Tenía diez, ¿no? Ay, hijo de la china ¿Ya levantaste el rango, perro? No, manches Menche perro, ¿cómo le haces? Menche perro Ese es desgraciado Ese sí Su nombre Lo vale Su nombre lo vale Él sí Perro Perro Ese sí, compadre Ese sí Quiquillo Quiquillo ¿Cómo estás, Quiquillo? ¿Cómo quién se quiere quitar la ropa? ¿Con quién se quiere? ¿Cómo fue? ¿Quién se quiere quitar la ropa? Vámonos tú y yo, Ludwin Al cuarto ¿Quién se quiere quitar la ropa? ¿Eh? Ahí está Saludos, Quique Saludos a Quiquillo Bienvenido, mi buen Quiquillo Así pasa cuando te llaman Perrito, guau, guau Uf, uf 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 Ahí está ¿Tú qué, qué es? Yo digo miedo El pase es que llega un perro viejo Ya no ladro, compadre Ya no ladro, ya Uf, uf No sé ¿Qué? ¿Movimiento del helicóptero? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿El helicóptero que salió en el... ¿Cómo? ¿El helicóptero? Híjole, uno, dos Sí, hay gente Gente va llegando con nosotros Aquí también Muchas de ese lado Sí Ah, cuatro edificios A la madre yo que hay aquí Ah, bueno Ya se va a hacer que no se pueda revivir Y Deni, Deni, Deni Que está allá, ¿eh? Necesitamos andar más Ahora sí que no es por ser gays Pero necesitamos andar más juntitos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, de Sid! Eso fue el perro Perrito Que me iba a asustar Cuidado con gatita y perro, ¿eh? Porque anda soltando granadas, molo Y no sé qué le pasó Últimamente anda tirando Últimamente anda tirando todo lo que se puede, ¿eh? Hasta el novio ya lo quiere tirar, ¿eh? Hasta el novio ya lo quiere aventar Ya no Eso no, lo tiene amarado Ya no lo quiero Ya no lo quiero, ahí Tómela Ya no, ya no lo quiere gatita Ya no Ya no lo quiere, ya Ya lo va a abandonar Ya me dijo que ya lo va a abandonar Que ya se va a divorciar, gatita, ya No, yo no soy perrita Yo no soy perrita No, a mí no, a mí no Gustavo Ramírez, ¿cómo estamos, Gus? Saludos, saludos, Miguel, ¿cómo estás, bro? ¿Qué andas haciendo? A ver, guata ya ahí Yo no soy perrita Dice Hola, buenas tardes, mi buen Gus Bienvenido, Gus ¿Qué andas haciendo, compadre? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, mi buen Gus? ¿Dónde está el perrito? ¿Y Denny se quedó hasta ahí enfrente, va? Mira nomás Mira nomás, ya están sacando las balas allá Voy a disparos Sí, están sacando las balas allá enfrente Sí Pero ya voy a un edificio entero Y no tengo armas Allá Yo estoy acá Yo estoy con gatita Por si las dudas Por si las dudas te van Sí, por si me matan O la matan Ya La noquean, digo Pensé que te vas allá Por allá, gatito, eh Por allá Sí, sí, sí ¡Uy! ¿Ya te vieron o me vieron? No Ya nos vieron a uno de los dos, eh A gatito, a mí ya nos vieron No, a mí no Porque yo estaba escondida No, entonces a mí Ya me soltaron balas Sí, ya viene alguien aquí Ok Yo lo ando guachando Ay, yo sé dónde están ¿Dónde, gatita? Está enfrente Yo sé dónde está, está enfrente Y yo no es por allá Pero Ahí enfrente Ahí arriba Pero también A ver que la Ir, ir, ahí está Allá afuera, está afuera Allá arriba Sí, no tengo ni una Ah, este es un bot Ya brinco, ya brinco Eh Se va a ir para atrás arriba Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, pues Aquí ando en busca de un clan No, no, hermano, mi buen gusto Mándame mensajitos Si hay clanes Ah, chinga Ah, cabrón Se me fue la pantalla Ay, se me fue la pantalla Yo tenía rato que no se me iba Mándame mensaje, mi buen Gus ¿Mándé? ¿Esto es tu teléfono? Sí Mándame mensaje, Gus Mándame mensajito, mi buen Gus Y te mando, este ¿Quién dispara? Te mando ahí Un Te mando, este ¿Cómo se llama? Grupos Sí, sí, sí Ahí está uno en el piso Ojo, ¿qué pasó? Ay, ay, ay ¿A dónde, dónde? Ya llegué ¿De qué me perdí? En el piso Estaba uno ahí Pero ya lo agarramos Gatita, mira mi mano Mira mi mano, gatita ¿Cómo que mira mi mano? Sí, dale Puedo ser mortal Dale 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 Dale, me reta Ah, chinga, aquí nos aventó una granada No Madre gatita ¿Qué le pasó a gatita solita? Se quemó Yo no me quemé ¿No? Ay, ¿quién te aventó esa granada, gatita? ¿Quién fue, gatita? Bueno, la tengo ¿Viste tú solita o el perro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué fui yo, hermano? Vamos, vamos, vamos Fue bien tocado ese de aquí Uy, no, es que están hasta allá, ¿verdad? Están hasta allá Mándame mensaje, mi buen Gustavo Mándame mensaje ahí al inbox Y te mando ahí, grupo No sé si los flops andan buscando gente Ahí está el rompedor Sí, con sopas al rompedor, mi buen perro Estaba jugando ahorita con la gente de Silent, de la SS Ah, cabrón Mira un bot ¿Me dejan ver? Acá están dos, ¿ahí son bot o qué? Sí, sí, sí Sí, gatita Todo tuyo, gatita ¿Ya? Ya voy por acá ¿Sí te echaste los dos, eso? Ya me eché una Escarcita Tengo muchas balas, ¿eh? Aquí ando con el perro Siendo segunda para que no lo maten Si lo dejo solo lo van a matar Sí, ya lo van a matar ahorita Nooo Ya le mandé WhatsApp, ok Ah, de veras el perro, entonces no No está solicitando a gente Ahí con el Team Flux Hay otro por allá atrás, gatita Ah, no, ya se lo mató, Dani ¿Dónde lo tienes, perrito? ¿Dónde lo tienes? ¿Quién sabe? Está del otro lado, ¿no? Sí, sí, está del otro lado Está por aquí, creo Mmm, mira Por acá hay otro Ya no dure nada Por costa, Dani Mmm, no me está de ese lado Joder, su madre Oye ¿Dónde está? No sé, pero delante Sí, está aquí por la tienda Ah, ok Ok No lo veo, eh Ah, ya lo vi Está atrás, está atrás Está atrás de esa casa Está atrás, está atrás de esta Está atrás de esta Ok 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 No vas Te vas Se metió, creo, en la casa Creo que está adentro Sí, chifaste Vamos, vamos, aquí hay otro Sí, está adentro, está adentro Van con Mari, van con Mari Van solo, dale Uh Uh, lo madre No, son dos acá, ya Allá arriba En esa casa ¿Y qué estaba aquí? ¿Dónde fue? Entra, entra, entra Sí, 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 está allá Te va uno ahí Quiero humo aquí ¿Dónde se queda? Uno está acá, en esta Uh-huh Y ahí está corriendo uno Voy a comprar una El otro, vaya Nombre que tenía Nombre que acabo de echar a perder Ahí, vale Yo traía dos por cuatro Y me fui a comprar una por cuatro Nada Sí, 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 sí Venga, títer Venga, títer Venga, títer Hay uno cerca Venga, venga, porque el otro está recuperando por aquí Vamos, vamos El otro se puede recuperar El otro se puede recuperar, el que no quiera está allá No sé Vamos, gatita Vamos, unidos El que no quiera no me lo han dado ¿Aquí? ¿Me quedaste aquí? ¿Siguen allá arriba? No, aquí hay otro también ¿Dónde, dónde, dónde vieron, gente? ¿Está conmigo aquí? Ah, hasta allá No se lo vi No, ya, el perrito Oye, oye, gatita Pero hay uno de las otras chinas que no quiera por aquí, loco ¿La vas a agarrar fácil? Creo que está aquí, gatita A su madre Bueno Joder, a ti de nada A ver si ya me llaman la otra Ahora, mire, ¿qué onda, Bruno? ¿Ocupas un interés o un marco? Sí, yo me toreé la puerta Sí, se esconde ahí, bien bonito Mándame mensajes ¿Quién es? Aquí hay un M4 ¿Ya te mandó mensaje, Gustavo? Mándame mensajes a la página Luego vemos qué hacemos Sí, a ver qué A ver qué hacen allá Cochinadas o algo, pero van a hacer ¿Cómo sabes? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Soy un adivino? ¿El mago lo volvió a ser? Tómate este adivino Vámonos de aquí ¡Ay, tómate este adivino! ¡Oh! ¡Oh, su madre! ¡Hijo, la china! No, bueno, yo pensé que era gatita Hasta que vi que dice perro ¡Hijo de la... Yo dije, no, yo no Amarcado la guerra, el desgraciado Ya quería correr Dije, no, aquí ya no Quiero morir yo Vámonos a esa zona, gatita Vámonos, perrito Momento de jugarnos ¡Ah, vámonos! ¡Ay! ¿Dónde están los tiendas? No tenemos cobras ¡Ah! Aquí hay un dash Aquí hay un dash Aquí hay un dashita En tango, sin nada Sin nada, por favor Y mira, ya falta poca gente Falta poca gente Sí Yo solo llevo uno Toma mano Yo también Traigo una por ocho Una por ocho por si alguien quiere la por ocho Uy Si nadie lo agarra yo ¿Sí? ¿La quieres? ¿La llevo un perro? Bueno, ahorita te la llevo Ah, ya se iban a ir sin mí ¡Qué buena salida! ¡Qué buena salida, perro! ¡Qué lujerrindo! ¡Ah, buenas tardes! Ahí estás Entonces sí, ya te mando un saludo rompedor A ti, ¿verdad, perro? Sí, sí, sí Vale, vale, entonces ya Va, que va Compro una, mira Que ya no hay gente Yo hace rato compré Una y ya traía yo Che, güey Che pastel ¿Qué? ¿No quiere una mira del cuatro? Eso solo me pasa a mí Yo creo la del ocho No, ya traigo Ah, sí No necesito dinero porque tengo Tómala por ocho Sí ¿No quiere dinero? Ay No, yo ya no, gatita No quiere dinero Sí Ah, anda rica Gatita millonaria Gatita millonaria Anda rica La mira acá la tengo Anda millonaria Yo ando bien, eh Yo ando bien Yo ando bien Sí Sí, ¿no la ocupaste? Sí Sí, ahorita te la doy Pues métete Ponlo en el carro Que lo saca en el carro ¡Antalud, güey! ¡Antalud, güey! Ya se fue elud, güey Se fue elud, güey Ya Ya se, gato Anda trabajando, tío Sí, ya Ese mío ya se fue a trabajar Ya se fue Ya se fue a chambear Ya se fue a chambear Mm-hmm Chambeando ¿Dónde vamos? Eh, ¿qué te parece? Ah, tú ¿Nos vamos metiendo? ¿O cómo ves? ¿Qué pasó ahí? Pues lo hacemos como ese rato Y... Anda rotando ¿Dónde podemos parar? ¿Qué hay algo con él? La esta... A Deni ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Eh? ¿Cuál, cuál, cuál, gatita? Que si podemos parar por un lado Para darle, Deni, su... Su mira Ah, ya, ya, ya Va que va ¿Cómo que vamos a darle? ¿Cómo que vamos a darle a Deni? Es... Es cosa de... Al buggy aquí ¿Cosa de cuatro? Cosa de cuatro Mira nomás Cosa chula Sí, cosa de cuatro Mira, Deni, aquí está Cosa de cuatro A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay carro también? Sí, es lo que vi hace rato ahí Deni decía que vi un coche Ajá Pero no vi gente, eh Está esa camioneta Están las puertas abiertas Pero no No hay gente Se ve que igual pasaron nada más ahí Dejaron esa troca De ahí a donde veníamos Pues no No hay gente ¿Dónde está la gente? Ahora, ahora, ahora Acá hay un buggy, mira Hay un buggy escondidito aquí Yo iba a gritar Hay un buggy escondido ahí, ¿no? Y la puerta de arriba Igual abiertas Está bien, ya, ya Arruinito Amilcar, ¿cómo estamos? Mi buena Amilcar Eh, gracias por las estrellitas Que dejaste ahí en el reel Mi buena Amilcar Muchas gracias, mi hermanito Gracias, gracias ¿Cómo estás, mi buena Amilcar? Pero, ¿qué estás haciendo? No hay gente, eh No hay gente No hay gente Soy Sobran Sobran doce Mmm, es ese ruido Dice perro, ¿es ese ruido? Cero gente Cero gente Entonces Perrito, dispara ese ¿Qué está ahí? Gua, 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 gua ¿Coche? Ah, ya, ya No, nomás dije que dispara Pues ya es que estaba disparando Creo que Denny Creo que Denny iba por ese coche Ah, ya está Y ponchadito No, bueno, pues Todo bien, bro Dice mi buena Amilcar Ese es todo, mi buena Amilcar ¿Qué andas haciendo? ¿Trabajando o qué? Nosotros buscando a la gente Que no la encontramos Uy, la estás buscando muy bien Estamos buscando muy bien A la gente Que no la encontramos Es como si estuviera buscando Es como si estuviera buscando Mis llaves Casi nunca las encuentro Mira la gatita Ya se la llevaron Ahí arriba del coche Eh, eh, eh Eh, mi buena Amilcar Muchas gracias por la estrellita Pro Cierra los ojos que me vengo 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 Yeah Gracias mi buena Mirka Gracias por esa estrellita mi hermanito Gracias mi buena Mirka Muchas gracias ¿Qué andas chambeando? ¿Qué andas haciendo mi buena Mirka? Ya está el bailecito privado ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde? ¿Te sigo Denny? Yo creo que hay que irnos metiendo ¿No? Vamos a la montaña de terror Vamos a la montaña ¿No? La que divide la school con rojo Quizás haya gente ahí en la escuela Ay ¿Cómo que me estoy muriendo? Ah caramba la mamá ¿Cómo que te estás mareando? ¿Cómo que te estás mareando? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste Denny? ¿Qué le hiciste Denny? Apenas se subió contigo Se ven ¿Qué me pasó? Yo no estaba mirando ¿Eh? Un coche ahí Ajá Y con skin ¿Eh perro? Y con skin Perrito Mira humo acá Sacaron un humo acá Entonces debe de haber gente acá Tiene un carro atraso Sí Debe de haber gente Déjame salir Sí Están despando de ese lado Acá hay gente Acá hay gente Seguramente hay gente Sí Se están partiendo el lomo Se están partiendo el lomo Allá en el río En el río Ahorita invitamos a la isa Ah vale Vale Liz Ahorita Liz por acá Liz Todavía está Liz acá Liz Todavía está Lizita por aquí Sí Que se vaya preparando Empanadita ¿Y qué ya entré? A la camioneta ya Que ya entre va Que ya entre empanadita Mira mira perro Mira donde hay gente Allá en la tienda Oh su pinche madre Ay 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 Mente acá gatita Póralo Aquí estoy Tengo 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 manita La tengo manita Tengo manita No tengo manita La tengo bien desconcho Infladita Ya no pillaron Ya no pillaron Gracias mi buena amiga Que ya no me dijiste Que andas haciendo amiga Ya no me dijiste Que andas haciendo Echando la hueva Del trabajo Descansando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo el bato En la tienda Y del otro lado Tenemos gente Ah Sin chumada Ya cruzó Ya cruzó Ya cruzó Sigue aquí Sigue uno ahí Ahí va ¿Y a quién curamos? Descansa Está ahí No Ya te quedaste Sin camioneta Carro conmigo Sí Hijo de madre ¿Con bala? ¿Quién tiró eso? Ellos 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 ¿Tú también? Es tuyo perro Es tuyo perro Es tuyo perrito ¿Te lo agarraron? ¿Te lo agarraron? Es tuyo perrito Es tuyo perrito Se está recuperando ¿Verdad? Se está recuperando Se está recuperando Se viene, viene, viene Viene, viene ¡Hijo! ¡Hí! Sí, salieron por abajo Sí, mira Está en la repetición Cómo no sale por Bueno, le hicieron bien No le hicieron bien Nada más eran dos Hélder, Martínez Y otro Y otro güey ¡Venga, ni modo! Así nos tocó Así nos tocó la vida Ya llegando a casa Dice, buena esa Venga, mi buena Mirka Viene esa No, gracias por la estrella, bro Dios, ¿qué pasó con Denny? Aquí anda, míralo Aquí anda mi buen Denny, ¿eh? Aquí anda mi buen Denny Aquí anda el buen Denny todavía, ¿eh? Activo Llegando a casita Llegando a casita Llegando a casita Llegando a casita Mi buena Mirka ¿De dónde el trabajo? Sí, ¿verdad? ¿Escuela? No, pues sí, también hay escuela También hay escuela Sí, cierto ¿Empanadita? ¿Ya está lista la empanada? ¿Empanadita? Ya está lista, empanadita Vente, empanadita Ahí los dejo Espérate, gatita Espérate, gatita Íbamos a decirle Íbamos a decirle a Denny Que le diera chance a empanadita Tú tranquila, yo nervioso ¿Pero no iba a entrar Liz? Pero no está Le hablé a Liz, pero no está ¿Ya está jugando? Ya está jugando Ah, sí No, 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 no le doy chance, tío No le doy chance ¿Empanadita? No, no te da No, a misa sí le dejas No, no, no Ah, bueno, dice Ah, no Dice, ah, bueno La patrona manda La patrona manda Dice, ¿por qué? Eso es todo Venga, Denny No, gracias por la partida, mi hermano Gracias por la partidita Lo voy Sí, pero del trabajo Eso, mi buena Mirka Chingándole un ratito Porque nacimos pobres Para ser ricos, sí o sí Dice, no, trabajo en la empresa Y ahorita me dice No, no, trabajo en la empresa De mi papá De una de sus cuatro empresas Ah, chinga ¿Dónde está Issa? ¿Dónde está Issa? ¿Dónde está Issa? ¿Dónde está Issa? ¿Dónde está la empanada? ¿Dónde está empanadita? Dice que quiere jugar un libic ¿Quiere jugar un libic? ¿Va? ¿Se aventó un libic con una empanadita? ¿Va? ¿Va? Ah, tampoco Ya es hora de que termine la partida Dice Ya es hora de que termine la partida Dice Se sabe, bro Uno que es pobre Mira, compadre Somos pobres, compadre Somos pobres Mi buena Mirka Así nos tocó la vida Así tocó la vida Chambeando entre Dice No te pongas nervioso Por marigatita Dice Afuera Dice La patrona, eh La patrona lo mandó Y mira Luego, luego El buen nini, no Como que sí quería repelar Pero Dijo, bueno Está bien, está bien Si tú lo dices, mi amor Ay, ay, ay La voz La voz que manda Así me gustaría Tener a alguien Que me mandara Ah, no, vean No No, vean No, vean No, vean No, vean Sí, ya va a dejar el novio Algo así me dijo Gatita Que ya no va a tener novio En un futuro Por eso decía Que no va a tener hijos Me equivoqué Me estás diciendo Oye, dice Ahorita que Ahorita que venga el novio Va a decir Ah, vean ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le andas diciendo Allí? ¿Qué le andas diciendo Allí a tu zona Que me vas a dejar ¿O qué? Ahí viene Ahí viene Mari Oye, empanadita Mari Empanadita Mari Ah, caray ¿A poco es Mari También? María María Ah, ok Sí es cierta Sí es cierta Sí es cierta Sí es cierta Mari Mari Sí es cierta Maris Aquí abundan Las Maris Aquí abundan Las Maris Aquí abundan Y eso que ya se nos fue Liz Ahí andaba Liz Y ya se fue Ay perrito A ver Deja voy Deja voy Al stream De perro Deja voy Al stream De perro ¿Qué vas a comentar? No, no Le voy a poner aquí Mi likecito Ay, pero mira Estoy con la otra cuenta Ah, pero mira Aprovecho Aprovecho Dejándole reacciones Con la otra cuenta Con mi perfil Mi perfil Ya estamos Hola, hola Empanadiche Cierra los ojos Que me vengo Hola Cierra los ojos Que me vengo Hola 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 Gracias Cierra los ojos Que me venga Dale bro Ahí Luego me paso Suerte En esas partidas Mano con señal De victoria Ya dijo Ya dijo Gracias Gracias Mi buena Milcar Muchas gracias Por eso De 110 Estrellitas Mi hermano A ver Va Libic Vamos A Libic Oh Me vengo Oh Me vengo Oh Me vengo Saludos A Bubu A Bubu Tío Bebelin Bebelin Gaming Que está En el stream Y gracias Mi buena Milcar Gracias Pero tú dirás Cuando echamos Una partidita Mi buena Milcar Tú dirás Cuando Vamos Estamos aquí De lunes a jueves Aventando clásicas Lunes a jueves Ahora sí Ya es nuestro horario De lunes a jueves Sí No digas mamar Dice la Isa Dice Isa Está empanadita A ver Empanadita ¿Dónde estás Empanadita? Aquí está Empanadita Ay Me atropellan Me atropellan Venga Venga Maricatita Venga A bailarle Se ha dicho Mira lo que traigo aquí Mira lo que traigo allá Mira lo que traigo aquí Baila 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 Me están dando Muchas vueltas Ya me mareé Y mi buena A ver qué día A ver qué día Nos echamos una partida Mi buena No le hagas caso al perro Estamos aquí de lunes a jueves Creo que ya es nuestro horario Ahora sí Creo que ahora sí Ya ese es nuestro horario Nomás dice que sí y no Sí va porque viernes No aquí se puede revivir ya Sí aquí sí Aquí sí Sí porque viernes y sábado no Ya llevamos Ya llevamos como dos meses O tres meses Que viernes y sábado no hacemos Por 180 creo Sobre el lunes a jueves y domingo 20 creo 20 creo El RP 20 no El RP 20 dólares No No el 20 El 20 Ah sí sí Hay gente Sí cuesta Cuesta 10 No como 11 dólares Cuesta como 11 12 dólares Y sale el 20 660 Ahorita está A 660 Ahorita andan 660 Había un güey Tiene gente cerca Ajá Hay un güey en el techo Y con ustedes Y yo tengo uno aquí Enfrente de mí Ya valió Hijo de su madrecita Ya me vio ¿Dónde está esta niña? Asómate 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 Ah no Está en la azotea Está en la azotea Este güey ¿Cuál? Aquí Aquí Estoy aquí Ok Y tienen otro Por allá Tienen otro Aquí Exactamente Hay otro Acá Hay uno Hay uno Hay uno allá Ah me vio Maldito Shoter No 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 Me vio Me vio Lo bueno que aquí sí Un madre No Y la bomba Bomba Ayer Pasé por tu casa Y me encontré Me encontré una bombita Y entonces que me mata Shoter Diego usted sabe que todo es broma Por si se enojan Sí No 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 Todo es broma Todo es broma La verdad es que aquí Pura broma de la buena Puro cudorreo del bueno Corre empanadita Corre empanadita Estuvo la vida de todos Vamos empanada Ah sí Pura bromita Mi melo we Aquí Que no se aguante Como dijimos en un día Que no se aguante Que no venga Joy moreno ¿Cómo estamos? Saludito Joy Qué milagro Que ando por acá La buena Joy Salúdeme A Miranda A mi primo Que está En los New York ¿Dónde estaba Miranda? A ver Despáchamelo por acá Mirandita Despáchame ese Mirandita Mira yo Yo de we Por haberme esperado Ahí Yo de we Por haberme esperado Ahí Si no La hubiera liberado Ah fui el único We que se murió Gracias Empanadita Voy a tirar algo Please 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 Híjole 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 Pain De piso Híjole Adiós Adiós Perrito Yo te salvo Manjo Si vienen para acá Donde soy yo Te salvo Manjo Te salvo Manjo De piso Fue lo único Para que activó El micrófono Yo te salvo Manjo Una Otra vez Se me matan Me vale Madre Ahora una preciosa Por favor Una preciosa Una preciosa Activando El micrófono Ahí está ¿Te fuiste para allá? Sí Aquí estoy Tien 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 Ay no Me jume Vengo para acá Y perro Se fue para allá Anda De gato Dice Pero ni modo Salúdeme Va que miranda Y ahora sí Que saludito Para mi Va que miranda Aunque no nos ve Uy No Tu aguanta Marigatita Tu aguanta Ahí Marigatita No sé Ah Estaba allá arriba Corazón De abajo Corriendo Oh no Está uno También Mira Hay uno Que Está enfrente Sí Enfrente Mío Allí voy Gatita Con cuidado Porque Aquí están agresivos Sí Te cubro Te cubro Cuidado Cuidado Está uno Acaba afuera Ay Hijos de su madre Está agachado Ellos piensan Que estamos muertos Ellos piensan Que estamos muertos No va a tirar fuego 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 Que mal Iiiiii Que ya nos dieron Para el sushi Otra vez Que ya nos dieron Para el sushi No No Esta no se vale Esta no se vale Esta no se vale Esta no se vale Saludos para mi buen Mirandita Saludos para el buen Miranda Saludos para el buen Miranda de parte Del primo De parte del buen Lutwin Que no está cal El buen Miranda Pero Le hacemos llegar El mensaje Vente Vamos empanadita Vamos empanadita Tenemos que sacar Algo bueno De una partida Pero no te mueras Vanadita Déjate Yo te voy a salvar Yo mango No si vieron Ese escopetazo No mami Y se lo vieron Lo vieron Vieron como me dio En toda la M Vamos pues Saludos para los que Nos están visualizando Saludos para la gente Que igual fue allá Con el buen perrito Que hoy estuvimos Echando partiditas Acá con el buen perro Estuvimos echando ahí Duro balas Que otro Otro dos libix Mi buen perrito Y nos vamos Que son Las ocho Allá las ocho Ya las siete Aquí Dos libixitos más Con estas muchachonas Vale Dos libixitos más Con estas muchachonas Ahí está Con la gatita Y con la empanadita Donde quiera Son tres empanaditas Donde quiera Son tres empanaditas Donde quiera Son tres Clavado Por aquí Ay Necesitarán Mira bien Bueno esa arma Cuando yo lo uso Yo miro Que no tiene Mucho efecto De daño Mira al coche Cuando te dan Cuando te dan ¿Qué anda Broly? Oye esa empanadita Hasta helicóptero Trae Mira nomás Hasta helicóptero Y toda la cosa Skin de Yepeta Algo bien ¿Tiene nombre? Vamos de aquí o qué Algo bien Algo bien Tírese Tírese Vamos 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 A plomster Bueno es que te seguí Vamos Vamos A plom 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 Uno Uno de frente En la cancha Tenemos uno No ya se pasó Para el otro lado Ya se echó a correr Se va a noquear Lo noqueó Ay En la madre Cayó otro Un perro Un hermano Ahora si Buena Buena Y ahí había otro ¿O qué? Oh si Ay 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 Casi me quemaban Pero no me aceran Fueron esos Creo ¿no? ¿Te mataste o no? Si Acá si Me quieren Me quieren De este lado Yo si Ya remate Bueno ¿no? Que estaba ahí Queda más Acá hay una caja Mataron a uno Por acá Me viene uno aquí En mi casita ¿Tienes uno? Si Va subiendo Va subiendo Va subiendo ¿Está contigo Gatina? Si Ah ya lo vi Ya lo vi Si está Nos estamos viendo Fijamente Mátalo No se me quedó Viendo Yo también Ay 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 Me quemo Me quemo Me quemo No mano ¿A todos? Ah no Vete gatita Ay a ver si Vamos Que hay otro Que hay otro Ah Y Ya se que estaban Enfrente Valió 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 cheto Eso Ni modo Valió 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 Hijo de su Valió madre Hijo de su Ni modo Y así es Así es Saludito Para los que nos Están acompañando En esas últimas Partiditas Esta es la buena Esta es la buena María Esta es la buena Empanadita Esta es la buena Vamos Vamos Puchitas Esta es la buena Hijo de la madre ¿Quién sabe Quién aventó Una molo Ah Ay eso No es que Aventaron otra Ahí Otro compañero De ese vato Y fue El que Reventó Ahí Fue el que Nos reventó Última partidita Y nos vamos Esta es la buena Esta es la buena Esta es la buena Empanadita Ay mira el cielo Bien coqueto Mirenlo más Wow Qué bonito Sí Está bonito Está bonito Está bonito El cielo Ahorita lo miro Sin tiktok Ya Está bonito El cielo Está bonito El cielo Ahorita vas a hacer Un tiktok ¿Verdad? No ¿De qué vas a hacer Tu tiktok? Sí ¿Tengo tiktok? Sí 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 Luego te doy Este Corazoncito Que ya no he visto Que ha subido Vídeo No Ya no he No sé Qué subir Digo así Vídeos De tus partidas Está bien Igual de cuando Vas a Igual de cuando Vas a comer De todo lo que Puedas Perrito Y Partes De alguna serie Algún chismecito Yo es lo que he hecho Yo es lo que he hecho Y mira que Sí me ha ido Ahí dos, tres ¿Tiene gente o no viene gente? Uno Sí Uno de este lado Ahí está uno Ya se escondió en las cajas Está de frente a ti Esta me la voy a aventar así Estaba por aquí ¿Ya? Robadota ¿Qué robada? ¿Cómo le das a...? Robadota ¿Era así o nada? Robadota Robadísima Robadota Que ahora estáis jugando en la En la tercera Ah no, tercera Sí Sí es tercera Ah, sí es tercera A full dush A full dush Ah, qué bien No traigo mochila Ahí está A full dush A puro full dush Puro full dush Papá Oye, ya no pasa Ya no pasó Le hiciste nada Nada más Llegó Se fue Se fueron Ahora sí Ah, que estaba jugando Estaba jugando Estaba jugando ya Uh-huh Llego ahí con mi poder Hice una escopeta ¿Dónde con eso? Sí puedo bailar Con eso la sacaba Voy a llevar esta Una M24 Pues que es de puerco ¿Dónde está Mari? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién le dijo puerco? ¿Al perro? Ah, porque el perro trae la escopeta Sí, porque trae la escopeta Ah, la debe La debe La debe Ay, gatita Baile y baile La saca Pobre gatita Ay, ayuda Ay, ayuda Ándele Ah, gatita ¿Qué dijiste? Ya me van a acomodar No, no, no No, nada más Te estaba asustando Te estaba asustando Cualquier momento Mira, cuando menos sientas ¡Pum! Vamos a buscar botchitos Vámonos pues Vamos a buscar botchitos Aquí la granada La granadita Ajá Bueno, si me matan No es mi culpa ¿Por qué? Porque ya me Ya me gasté todo Para curarme Ah, no, mano Ahorita te doy botiquín Ahorita te doy botiquincito Ay, a nadar se ha dicho Ahorita te doy botiquín Ahorita te doy botiquín Ahorita te doy botiquín Ahorita Aquí hay El chingo Toma, Marisita Ahí hay botiquincito Mira Para que te cure Bueno, para que lo lleves Más bien Para que te lo lleves Sí Aquí hay otro Oh, sí, mira Ahí hay otro Hasta hay bebidas ahí Mira, Maris Bueno, ahí hay este Bebida botiquín Acá hay otras bebidas Mira Yo quiero esto y esto Que me maten Es mi culpa Que me maten Que me maten Escopetazo 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 No, ¿vieron una Una milita por tres Cuatro que le sobra? No, no No tengo No tengo Dice Gatita No tengo Y no te voy a dar No tengo Ah, bueno También es un Gatita Tengo una mola Acá alguien pasó aquí Y ella compró Ah, dos billetes ¿Alguien tiene dos billetes? Oh, sí, mira Compraron Compraron mucho No Dice Ese gatita No No Gatita ¿Qué tienes? Oh, mira Una granada Voy a agarrar Una de esas Una granada Todavía está Todavía está Está presumiendo Sus billetes Ya nada más Ya nada más Sí, ya me compré Una granada ¿Tú empanadita? Dos billetes Que te sobren ¿Quiere dinero? Párate Uy, sí Soy Ahí está No, ya no, mira Ya, 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 ya Ya no, mira Ah, su madre Me dio todo Me dio hasta de más Me dio empanadita Me dio hasta de más No, gracias Empanadita Voy a llevar esto Esto De nada Creo que me llevé Todo lo que No hablo Porque Me duele la garganta Ah, ok No, no, no No te preocupes Y luego te hace enojar Paz, te da No, el perro Ay, ay, ay Gente, gente, gente Sí, el perro Gente aquí arriba Cayeron ahí Ahí, otra vez Son dos Ahí, ahí, ahí Por allá Sí Ah Ah, ok Uno aquí No sé si queda uno arriba No sé Vamos, pues Vamos, vamos Lo haré de ver Lo haré de ver Ya, te queda uno aquí Creo Sí Tira uno No, y el humo, no Ahí está, atrás Tras de la casita Ah, sí Ya Se llamaba Se llamaba Hay más Hay más, creo Hay otra Y ahora vi Allá va Allá va Quedó otro aquí Hijo de su madre Se fue hasta allá Se fue hasta acá Yo creo que fueron Estas otras Dentro de esa casa Se fue uno ahí Se fue uno atrás Atrás de empanadita Ya está aquí uno Ahí hay uno, eh Aquí con empanadita Hay que ir allá Con empanadita Por si lo hace Ok Ya voy para allá Ah, vamos Pues Sí, vamos Vamos para allá Vamos, vamos Quizás vaya a dar vuelta Voy con ella Voy con ella Aquí venimos juntos ¿Seguro que viste uno aquí? Sí, sí, sí Corrió ahí Pero ya no lo veo Hola, bebé Se fue para atrás, eh Entonces se fue para atrás Oye, alguien para acá Creo que se va ¡Ah! ¡Se está acá! ¡No! ¡Chin! Todavía podemos revivirla ¿Dónde estaba? ¡Hola, hola, bebé! ¡Hola, bebelincita! ¡Está echando la bebelincita! ¿Está atrás de la piedra o dónde, Mari? ¿Hm? Sí, sí, sí ¿Está atrás de la piedra o qué? En las casitas En las casitas No, está Sí, en las casitas Vete, vete para... Vete para allá, gatita Para acá Para la zona Ok ¿Qué hace, bebelincita? ¿Qué hace, bebelincita? Aquí andamos con gatita Con un perrito Un perrito ching ¿Puedes recuperar, perrito? Está ahí en... Ahí en frente No, no, no Le voy a dar vuelta Le voy a dar vuelta A ver, ¿está? No, no, no Entra ahí en la zona A ver... ¿Dónde está la... No... No... Acá frente también está... Ahí está Ahí está ¿Lo botaste? Voy, voy, voy Sí, todavía puede, todavía puede Seguimos No, Mari Todavía, todavía Lo podemos revivir Todavía, todavía No, Mari ya no maría no no maría en qué momento le creció en cuyo y se estaba comiendo y se venía en frente estaban andas comiendo que necesidad y marisita se viera se viera acostado a nosotros ya estamos en la última partidita mi buena bebé estamos en la última partidita con cuidado con esta área llegamos perro creo que ya no culpa del pastid, le dijo que se fuera sola es cierto es culpa del pastid pinche pastid aquí yo le dije vete para Zonita va yo le dije vete para Zona ya terminé que comiste ya me andan echando la culpa bebé ya me andan echando la culpa ya se están acercando a mí con cuidado con los de enfrente no mano no mano, no mano, no mano ay me muero no, 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 no me muero me morí está bloqueado, está bloqueado uno está bloqueado dos solamente sobra uno uno está tirado ahí uno está en el piso aquí me tiro perro aquí me tiro, mira eso no mano, si llego, si llego si llego no no llegué no, no, no de otro lado venga, estuvo bien estuvo bien aquí hay uno Alancito ¿cómo estás Alancito? no, no no, no no, no, no el coco no, el coco no ¿qué onda mi buena Alancito? ¿cómo estás Alancito? saludo para mi buena Alancito ¿cómo te va mi hermano? ¿cómo te va? saludito mi buena Alancito ¿cómo te va? siguiente nivel ahí está buena buena dice feliz día del maestro oye, si es cierto, ¿verdad? bebelincito es maestra feliz día, hija feliz día y a mi hija a mi hija chula a mi hija chula que se cumple digo, que es que es el día del profe hoy el día del maestro no, es el día del maestro el día del maestro ¿otra vez? ¿qué es el día del maestro? hace poco pasó hace poco pasó el día del maestro y otra vez ya ves que los maestros tienen como cinco días festejan ellos puente buen salario pero bueno empanadita mi buena Mari y perrito gracias perrito gracias mi buen perrito por la colaboración de hoy empanadita gracias por las partiditas y mi buena Mari y gatita venga gatita que tengan una rica tardecita miau vámonos perrito el perro anda en vivo para los que andan por acá vayan a dejarle un likecito al perro vayan a dejarle un rico likecito a mi buen perrito ahí está empanadita gracias empanadita Mari vámonos buena nochecita que tengan una rica noche vámonos vámonos pues uy mira nomás mira nomás ahorita voy a dejarle de hecho le he dejado varias reaccioncitas varias reacciones si te has dado cuenta le he dejado varias reaccioncitas ahí a a la buena Tai salúdamela salúdamela dile que le manda un saludote acá a su yerno digo su suegro su suegro el más guapetón de la zona dice saludos muchas gracias a cinco personitas que se quedaron por acá mi buena bebelina Alan que llegaron al final ahí mi buen perrito gamer gracias perro gracias mi buen perrote por esa colaboración que tuvimos el día de hoy saluditos también allá para mi buena marigatita empanadita y para los que nos acompañaron de este lado no sé si alguien ande campeando por ahí en la oscuridad no sé si alguien ande por ahí abajo pero los saluditos muchas gracias y nos vemos en la siguiente el siguiente streamcito ahora pues quien dejó su rico leisito al final ay el buen Gerardo Cabrera como estamos muy buen Jerry saludos al buen Gerardo ya ve Gerardo ya nos vamos compadre ya nos vamos Gerardo ya nos vamos mi buen Gerardito como así mi buen Jerry como así mi buen Gerardito que ya llegaste tarde eh y algo algo que puedo hacer hoy y bueno ya see you later see you later ahora sí podemos dar la vuelta podemos darle la vuelta a todo esto ahora sí ay desde cuándo quería hacer eso see you later muchachos nos vemos en la vida que sigue a uno pues paste 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 para todos Gatita a uno Gatita a uno que esto ya se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó ay tan bonitas partidas que nos aventamos hoy Gatita estuvieron padres estuvieron padres las partiditas estuvieron padres saluditos a mi Bebelín también y felicidades Bebelín felicidades porque hoy es día hoy es día del teacher hoy es día del profe hoy es día del profe 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 dice hey mi buen Gerardo Cabrera no te gustó mi vueltecita no te gustó mi vuelta como así como que no te gustó mi vueltecita es lo más épico que he hecho en todo en estos años es lo más épico que he hecho en estos años te debió de haber gustado pero bueno muchas gracias a todos nos vemos en el siguiente streamcito gracias por todo gracias por tanto amor de este lado y venga día de la teacher sí hoy es día aquí en México aquí en México es día de la teacher día de los teachers ahí de los maestros de los maestros como ves como vea una más tío no mi buen Gerardo ya nos vamos llevamos dos horas y media de stream dos horas y media de streamcito llevamos hoy mi buen Gerardo y te diría al rato regreso pero esa es una una mentira una mentira más una vuelta más una vuelta más una vuelta más ah pero me tengo que quitar ah su madre perdón ahí está la vuelta más ay perdonen ese ruido seguramente les ha de ver tronado tuti 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 y bueno vámonos vámonos que esto ya se terminó y así alguien le dijo a Dani feliz día de la madre ¿cómo? feliz día de la madre ¿cómo? las mentiras de Paz de Gamer sí la verdad que sí ¿para qué? ¿para qué mentimos? ¿verdad Katita? ¿para qué mentimos? ya no mentimos ya dejamos eso por la paz de las mentiras ya dejamos eso por la paz el ruido el ruido estuvo muy el ruido estuvo muy poderoso ese ruido está muy 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 feo muy feo vámonos gracias muchachos que tengan una rica rica nochecita ¿vale? que tengan una rica noche y nos vemos en el siguiente stream ¿cuándo? ahí esperen la notificación en el grupo nos vemos chau chau pase 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 para todos chao